Anomalías congénitas cerebrales. Se puede dividir en unas anomalías congénitas cerebrales en la piel. Ahí vemos, por ejemplo, el sinus dérmico craneal o las malformaciones vasculares como los aneurismas cirsoideo y el sinus pericrani. También en la parte del cráneo, los famosos, los cráneo estenosis, ¿sí? La cráneo estenosis. También hay anomalías cráneo faciales que pueden estar acompañadas con anormalidades, no solamente en el cráneo, sino también en el rostro, ¿no? Y bueno, en el cerebro vamos a encontrar, por ejemplo, disrafias como el encefalocele, las hidrocefalias, los quistes congénitos, la facomatosis y varias más. Es por ello que yo les voy a presentar algunas de estas anomalías congénitas, como por ejemplo el encefalocele. Bueno, el encefalocele va a ser una malformación cráneo cerebral, ¿sí? ¿Qué va a haber aquí en este encefalocele? Va a haber una herniación de la masa cerebral, es decir, va a haber una protrusión, una salida, ¿sí? Y esta puede darse como, por ejemplo, en la imagen A que les estoy mostrando, puede ser un encefalocele fronto-etmoidal, ¿sí? Pero también pueden tener clasificaciones, ¿no? El encefalocele puede ser occipital, que es la más común, puede ser también craneal, o también se puede dar en la base del cráneo, ¿sí? El tratamiento para este encefalocele es la estirpación quirúrgica de esta hernia, ¿sí? Y con su posible reconstrucción, ¿no?, que tiene que haber. Como por ejemplo en el caso C, ya esto acá es un encefalocele masivo, ¿no?, en la bóveda craneal. Y aquí ya es un pronóstico muy complicado. Probablemente tendrá que fallecer el paciente, ¿no? Probablemente. Y también en la imagen B, vemos por aquí, por ejemplo, un encefalocele occipital, ¿sí? Ahora, estos encefaloceles se acompañan por lo general de hidrocefalia, ¿sí? Bueno, aquí también otra anomalía congénita muy común, que es la craniocinostosis. Esta es una malformación muy frecuente del sistema nervioso central, que tiene una incidencia de 0.4 por cada mil recién nacidos, ¿sí? Los vivos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en esta craniocinostosis? Va a haber un cierre precoz, y así se le define, un cierre precoz de las suturas craneales. Un ejemplo de ello es la escafosefalia. ¿Qué cosa es esto? Aquí va a haber una craniocinostosis, es decir, va a haber una sutura de la, de esta estructura, de la sutura sagital, ¿no? Como lo estamos viendo por aquí, en esta imagen, ¿no? Aquí ven la cresta sagital típica, ¿ven? Entonces, hay esta, esta craniocinostosis, esta, esta soldadura, digamos, del hueso, ¿no? Que se da de manera precoz, que no atiende a las leyes de Birchow, en el cual el cráneo se suelda y ya no crece de manera perpendicular, sino paralela. Y esto va a generar, este, complicaciones en el paciente, como por ejemplo, una hipertensión intracranial, va a haber afectación visual y otra vez también se puede acompañar con una hidrocefalia, ¿sí? Ahora, como ustedes están viendo, esta escafosefalia también puede, puede tener residivas en la parte, con la parte facial, por eso se le llama también fasio-craniostenosis, ¿sí? Y vemos por aquí, por ejemplo, en la imagen C, que hay una reducción del diámetro transversal, miren, ven por aquí, y también la particularidad que hay un, en la imagen como estoy señalando por aquí en la flecha, hay un abombamiento frontal y también occipital, miren, ven. Entonces, esto va a generar una hipertensión intracranial, una afectación visual, se acompaña con hidrocefalia, y lo que se tiene que hacer en esta situación, el tratamiento, lo ideal es que en los primeros meses de vida, aproximadamente en el tercer, en el tercer mes de vida, se tiene que hacer una extirpación de esta sutura, ¿sí? Y con ello le damos mayor amplitud en el diámetro cerebral, ¿no? Y bueno, también les traigo aquí una hidrocefalia, ¿no? Un tema que, como les he mencionado, se acompaña generalmente estas anomalías congénitas cerebrales con una hidrocefalia, ¿no? Y definamos brevemente qué cosa es esta hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia viene a ser la expansión del sistema ventricular a causa o consecuencia debido de que hay un incremento en el volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué va a haber aquí? Que los ventrículos se van, los ventrículos van a estar, este, dilatados, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿sí? Y este, este ventrículo, este, a diferencia de la atrofia cerebral, los ventrículos y los surcos, en este caso, van a estar dilatados, ¿sí? Las astas temporales de los ventrículos laterales son muy sensibles. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, acá, estas son las astas temporales y son muy sensibles al incremento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esto generaría una hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser una hidrocefalia comunicante o no comunicante. La comunicante la llamamos una obstrucción extraventricular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Va a haber una inhibición del líquido cefalorraquídeo. El cuarto ventrículo va a estar dilatado, como se puede observar en esta imagen. Miren, aquí. El cuarto ventrículo está dilatado y las astas temporales también se encuentran dilatadas, ¿sí? Suele tratarse, o el tratamiento para esta hidrocefalia viene a ser una derivación ventricular. Como la obstrucción es extraventricular, porque es una hidrocefalia comunicante, el tratamiento es una derivación ventricular, ¿sí? Prácticamente sacar el líquido. Y bueno, aquí también vemos, por ejemplo, las astas frontales en la imagen que estoy señalando. Hay las astas frontales, las astas occipitales y el tercer ventrículo se encuentran dilatados. Bueno, y la hidrocefalia no comunicante, hay una obstrucción intraventricular. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay tumores o van a haber quistes, lesiones, como en este caso de la imagen, que se puede ver en la imagen A. Hay, por ejemplo, una metástasis hemorrágica que está generando, ¿no?, esta obstrucción intraventricular y, por lo tanto, obstruye el pasaje normal del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y aquí, particularmente, se da la hidrocefalia congénita, en el cual el tercer y cuarto ventrículo que están en contacto por el acueducto de silvio se encuentran protruidos, porque probablemente haya una obstrucción, ¿no? No sabemos de qué tipo, pero ahí es donde se da esta hidrocefalia congénita, en el rubro de la hidrocefalia no congénitas, ¿sí? El tratamiento para esta hidrocefalia no comunicante, como les he mencionado, son tumores, quistes y lesiones. Entonces, el tratamiento tiene que ser mediante cirugía, ¿sí? Y vemos por aquí algo particular, este, miren, en esta imagen vamos a ver que el ventrículo lateral y el tercer ventrículo se encuentran dilatados. Y lo que lo diferencia de una hidrocefalia no comunicante de una comunicante es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo en una hidrocefalia no comunicante no se encuentra dilatado, ¿sí? Está comprimido por lo general, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, aquí está el cuarto ventrículo y estaría comprimido por esta lesión metastásica, ¿no? Que está causando esta obstrucción. Y bueno, también dentro de las anomalías congénitas cerebrales, también les he traído la esclerosis múltiple, ¿no? Recordando algunas enfermedades dentro de ellas, que esta es muy particular. Es una enfermedad también autoinmune y tiene que ver con la desmilinización, ¿sí? De los tractos milinizados, es decir, de la sustancia blanca, pues, ¿no? De los axones, donde se encuentran las vainas de milina. Las lesiones se denominan placas. Es por ello que, vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, Bien, aquí hay unos, como unos focos globulares, ¿no? Hay unas estructuras que están delimitadas y que se pueden diferenciar porque están más intensas, ¿sí? Están más intensas. Y también aquí, en esta otra estructura, vamos a ver que siguen habiendo las lesiones ovoides, Pero están paralelas, mira, paralelas, en una forma de dedos. Y a esa particularidad le llaman los dedos de Dawson, ¿sí? En la esclerosis múltiple, para poder diagnosticar, la ayuda de diagnóstica de elección, es la resonancia magnética, que tiene una mayor sensibilidad para estas lesiones que se le llaman placas, ¿no? Bueno, eso sería todo respecto al seminario, doctor y compañeros. Bien, bien, está bien, porque el tema es bastante amplio, ¿no? Hay bastantes malformaciones. El último, nada más, no es una malformación congénita, ¿ya? Se grabe sin múltiples, no congénitos, es una enfermedad desmilinizante, adquirida. ¿El resto sí? Sí, sí, doctor. Falta tu artículo, ¿no? Ah, doctor, ah, sí, me estaba olvidando. Bueno, aquí. Bueno, el artículo que les he traído, es una revista clínica que habla sobre los defectos del tubo neural, ¿no? Los factores de riesgo. Como yo les mencioné, revisando un poco la literatura, ya esto para como mencionarles nada más, los factores que van a generar estas enfermedades, estas anomalías congénitas cerebrales, es muy amplio. Hay factores hereditarios, como pueden ser la edad de los padres, el uso de drogas o consumo de bebidas, sobre todo en el periodo cuando la mujer está gestando. Y entonces se generan estos defectos del tubo neural. Y lo que rescato de esta revista es que nos ubica, ¿no? Un poco acerca de dónde y qué estructuras van a generarse, se van a malformar, perdón, en el cráneo. Por ejemplo, en los defectos del tubo neural hay una anencefalia. ¿Por qué va a haber? Hay un fracaso de la fusión de la porción cefálica. En el encefaloceles, por ejemplo, hay un fallo en la formación completa del cráneo y hay una instrucción del tejido cerebral en saco membranoso. Pero también, como hemos mencionado, estas anomalías congénitas cerebrales también están muy relacionadas con la médula espinal y también ahí van a haber defectos en el tubo neural, como por ejemplo la espina bífida. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué va a haber? Hay un fallo de fusión de la porción caudal del tubo neural. Usualmente, entre la tercera y la quinta va a haber vértebra, ¿no? Y nos menciona así la ubicación y los defectos del tubo neural con sus malformaciones que se están entregando, que se están originando, ¿no? Por ejemplo, otro también es la holoheraquisquisis, ¿no? Hay un fallo en la fusión de los arcos vertebrales, ¿no? Y esto también se da en la médula espinal, ¿no? Y eso es lo que nos menciona, doctor, este artículo, esta revista, perdón, de los defectos del tubo neural y sus factores de riesgos etiológicos. Ok, ahora. Pregúntelos, compañeros. ¿Qué me dice Jara, Santi Esteban? ¿Cuántos tipos de hidrocefalia escuchaste? Jara, Santi Esteban, ¿está? ¿Te paso? ¿Qué me dice Jara, Santi Esteban? ¿Qué tal? ¿Cuántos tipos de hidrocefalia menciona tu compañero? ¿Te acuerdas de alguno? No están atentos a la clase ustedes, chicos. Jauregui, de la cruz. Doctor, ¿me llama? Sí, buenas tardes. ¿Cuántos tipos de hidrocefalia? No, no pongo la diapositiva ya. Tu diapositiva ya está acá. ¿Cuántos tipos de hidrocefalia menciona tu compañero? Él habló dos. Dijo que había uno que era comunicante y otro que no era comunicante. No recuerdo que mencionan en nuestra exposición. Muy bien, son dos tipos. Una comunicante y otra no comunicante. ¿Cómo lo diferencias? Él mencionó que en el no, en el no, o sea, más que nada me acuerdo que mencionó en el no comunicante, en el no comunicante, que decía que en el cuarto, el cuarto ventrículo se encontraba, este, como que disminuido en uno de ellos y en el otro, en el otro no. Eso es lo que él mencionó en la exposición. A ver, León, ¿cómo es? Acláralo. Sí, doctor, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, doctor, este, como mi compañero. ¿Cuándo hablamos de una comunicante y no comunicante? Bueno, la comunicante, lo resaltante en la comunicante es que hay una obstrucción extraventricular y en la no comunicante la obstrucción es intraventricular. Y cuando me refiero a una obstrucción intraventricular, hablo, por ejemplo, de tumores, quistes o lesiones y en este caso está también la hidrocefalia congénita, ¿no?, que viene a ser el tema. Y en la comunicante tiene que ver, fundamentalmente, que el cuarto ventrículo se encuentra dilatado. Más claro, ¿ya?, más claro, en la hidrocefalia comunicante, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se da? Aló, doctor, ¿se me escucha? Se te escucha. En la hidrocefalia no comunicante está claro, ¿no? Hay una obstrucción en cualquier lugar del sistema ventricular. O sea, hay una obstrucción, por ejemplo, en el trasero de ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto de silvio, que van a condicionar una obstrucción proximal, ¿no? Esa es una hidrocefalia comunicante. Está clarísima. Perdón, una hidrocefalia no comunicante. Realmente puede ser un tumor, cisticerco, ¿no? Lo frecuente que vemos son cisticercos en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes convulsiona, vale emergencia, hacen una tomografía magnética y se ve un cisticerco, ¿no? Muchas veces ese cisticerco está en el cuarto ventrículo, acueducto de silvio, trasero de ventrículo y provoca una hidrocefalia no comunicante. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hablamos de una hidrocefalia comunicante? Ah, ya, ya, doctor. Bueno, cuando se menciona una hidrocefalia comunicante, es una obstrucción extraventricular y tiene que ver fundamentalmente que no hay una reabsorción en las vellosidades aracnoideas de este líquido cefalorraquídeo, pues no. Y esto no se va a darse fundamentalmente en el cuarto ventrículo y, por lo tanto, este se va a encontrar más dilatado. No es una causa, un ejemplo, sí. Ah, doctor, un ejemplo de estas, este, voy, leyendo la literatura, me mencionaba, hablaba de hemorragias suparacnoideas o de meningitis también, doctor. Claro, o sea, ¿qué pasa en una hidrocefalia comunicante, no? O sea, ¿cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál es el metabolismo del líquido cefalorraquídeo, no? Ustedes saben que se forma el líquido cefalorraquídeo durante todo el día, no? Se está formando y se está reabsorbiendo, no? Se forman los plexocorreos, no? Luego circulan los ventrículos centrales, estos ventrículos, acueducto, cuarto, ¿no? Y se elimina por el último yendo. Eso es lo normal, ¿no? Ahora, les voy a dar un ejemplo típico, ¿no? Hay un paciente que hace una meningitis. O un paciente que hace una hemorragia suparacnoidea. ¿Qué pasa en la meningitis? En la meningitis va a haber un exudado, ¿ya? Un exudado que va a inflamar, ¿no? Que va a inflamar o que va a condicionar lesión de los cuerpos de Pachoni. Ustedes saben que las granulaciones de Pachoni van a absorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, estas granulaciones se van a volver no funcionantes y, por ende, ya no van a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a haber un desequilibrio. Se va a producir más que lo que se forma. Se va a formar más de lo que se reabsorbe. Entonces, va a haber una mayor producción. Por ende, el paciente, cuando le hacemos tomografía, resonancia, vamos a ver que el sistema ventricular está dilatado. Todo el sistema ventricular. No vamos a encontrar un sitio en el cual veamos obstrucción. Es por eso que se llama comunicante. Porque yo no voy a encontrar una obstrucción al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a pasar por todos los elementos. Por todos los ventrículos va a pasar. La hemorragia azúcar, en realidad, tiene el mismo mecanismo. Va a provocar una inflamación con alteración de las renovaciones de Pachoni. Por lo tanto, va a haber un desequilibrio. Van a haber ciertos tumores que sí favorezcan, muy pequeños, que favorezcan la producción del líquido cefalorraquídeo. O infecciones incluso mismas. Entonces, la hidrocefalia comunicante se produce por ese desequilibrio entre la producción y la reabsorción. No vemos una obstrucción al líquido cefalorraquídeo. Y vemos que todo el sistema ventricular está dilatado. Mientras que en la hidrocefalia no comunicante vamos a ver un stop. Vamos a ver que en el sistema ventricular hay un punto de obstrucción por debajo de esa obstrucción está normal todo y por encima está todo dilatado. Ahora, la otra pregunta que viene. ¿Cómo diagnosticamos hidrocefalia? ¿Con qué método de imagen? ¿Qué usamos? Al ponente. Bueno, doctor, las ayudas diagnósticas en este caso vendrían a ser las radiografías, doctor. Hay radiografías que les ayudan mucho, pero también se pueden hacer tomografías y resonancias magnéticas. La radiografía no nos es útil para diagnosticar hidrocefalia. Es la resonancia, tomografía o ecografía en el caso de neonatos. La ecografía transfontanelar, ¿no? Pero para eso necesito que la fontanela esté permeable. Cuando se cierra la fontanela ya no tiene sentido hacerle ese tipo de ecografía. Entonces, con ecografía, con resonancia magnética o tomografía puedo ser diagnóstico. ¿Qué parámetro uso yo para diagnosticar hidrocefalia? ¿Qué parámetro uso? No sabría, doctor, qué parámetros podemos utilizar para esta hidrocefalia. Ya. Algo que creo que recuerden es el índice de Evans. ¿Han escuchado el índice de Evans? El índice de Evans es un cociente en el cual me mide el diámetro del ventrículo, las astras frontales, con todo el diámetro del cráneo, ¿no? Cuando es más de 0.3, nosotros sabemos que este paciente tiene una dilatación ventricular, probablemente sea por hidrocefalia. Ya. No se olviden del índice de Evans. Pregunta de examen. A ver. Les voy a poner unas imágenes. Doctor, disculpe, ¿podría hacer una pregunta? Claro, muy bien. Había estado revisando sobre hidrocefalia. Y dentro de las características radiológicas que nos daban era, o bueno, que comentaban era que los surcos no estaban dilatados. Entonces me preguntaba si es que hay otras patologías en donde los surcos están dilatados y los ventrículos también, por el cual mencionan esa característica. A ver. Sí, este, hay una particularidad en este caso, porque, por ejemplo, en las atrofias cerebrales, tanto los ventrículos como los surcos se encuentran dilatados, pero en las hidrocefalias los ventrículos se encuentran dilatados, pero los surcos no se encuentran dilatados, ¿no? Y esta es una particularidad, ¿no? Justamente el recorrido de la literatura también nos menciona ello, ¿no? Y la atrofia cerebral tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿no? Para un poquito aclararlo mejor. Sí, hay un término, ¿no? Que es la hidrocefalia normotensiva también, ¿no? Haciendo referencia a lo que mencionaba tu compañero en el caso. La hidrocefalia normotensiva, ¿ya? Es un tipo de hidrocefalia, no es congénito, ¿ya? Por eso no lo he mencionado. Generalmente sean adultos, ¿no? Adultos mayores, en los cuales va a haber una hidrocefalia, es decir, va a haber un índice de Evans más de 0.3, ¿ya? O sea, ventrículos dilatados. Va a haber atrofia también cerebral, ¿ya? Pero lo característico aquí es que hay atrofia y hay tratación de ventrículos, pero la dilatación ventricular es desproporcionada con la atrofia cerebral. ¿Ya? Hay una desproporción. Hay mucha dilatación ventricular con respecto a atrofia. Es decir, ya no la podemos, ya no podemos decir que esta dilatación ventricular sea producto o sea dentro del contexto de la atrofia, ¿no? Porque es demasiado, ¿no? Esa es una hidrocefalia normotensiva. Tiene los mismos criterios que cualquier hidrocefalia. Solo que no hay mucha atrofia y se presentan pacientes adultos mayores generalmente. Muy bien, muy bien, te pregúntalos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Falta todavía ver, chicos, más cosas, ¿no? Estamos en congénitas, congénitas. Les voy a poner unas imágenes. A modo de pasar listo, voy a seguir preguntando. A ver. Si no. A ver, chicos. No queda el ponente que el ponente lo ha hecho. A ver, ¿qué me dicen? ¿Javier Cruz le llamé? No, no. Javier Cruz. No, doctor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te escucho muy bien. ¿Puedes subir tu audio? ¿Lo escucha? Ahora sí. Tu compañero mencionó una patología, ¿no? Varias patologías, ¿no? Congénitas. Geocefalia. ¿No? Lo último fue geocefalia. Pero otras, esta imagen que pongo ahí, él puso imágenes del paciente, pero no puso imágenes de tomografía ni resonancia magnética. Esta de aquí, ¿qué te parece? ¿Qué imagen es esta? ¿Es una tomografía o una resonancia magnética? Una resonancia magnética. Una resonancia magnética. Muy bien. Perfecto. Una resonancia magnética. Acuérden que en la primera clase yo les dije que cuando uno quiere evaluar el sistema nervioso central, el método de elección es la resonancia magnética. ¿Por qué? Por su capacidad. Porque tiene una resolución de contraste o tisulado mayor que cualquier otro método. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? La resonancia magnética ve el tejido celular subcutáneo, ve la sustancia blanca, sustancia gris, ve cuero cabelludo, aire, o sea, huesos. O sea, eso, músculo, eso no lo puede hacer la tomografía. Entonces, por ende que la resonancia magnética es el método de elección para evaluar cualquier malformación congénita. ¿Ya? Alguien me puede decir, pero yo puedo verlo con ecografía. Claro, con ecografía se pueden ver muchas malformaciones congénitas. Y más cuando son pacientes más pequeños, neonatos sobre todo. ¿Ya? Pero al final y al cabo, el método definitorio, el que va a definir todo, va a ser la resonancia magnética. ¿Está bien? Dicho eso, ¿qué malformación es esta que tu compañero mencionó? ¿Te acuerdas? Mencionó varias, ¿no? Perfecto, muy bien. Exacto. ¿Te acuerdas el concepto? Viendo una imagen, ¿puedes decirme cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué ves en la imagen? Dime lo que ves. Tú dime lo que ves. Sí, porque se ve una... No, 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 en la parte frontal del concepto. Ya, pero ¿en qué consiste esa novia? Perfecto. Muy bien. Muy bien, Javier, ¿no? Perfecto. Muy bien. Miren acá, chicos. Quiero que miren esto. Miren. Me voy a poner aquí el puntero. Ahí está. Miren, esto que señalo aquí es el cráneo, esto. ¿Ven? Cráneo. Miren aquí. Cae el cráneo y desapareció. Y sobre ese defecto se está horneando el lóbulo frontal. No solamente el lóbulo frontal, sino las meningas. Eso es la encefalocele. Entonces, ¿qué es el encefalocele? Es la herniación de tejido cerebral y meninges a través de un defecto en el cráneo. Muy bien. Muy bien, Javier. Perfecto. Entonces, entendió de forma clara el concepto. Esto es lo mismo, chicos, ¿no? Miren acá. Cráneo y aquí hay un defecto. Encefalocele, por el cual se está horneando lóbulo occipital y meninges, con líquido encefalotaquídeo incluso. Encefalocele. Entonces, dos encefalocele. Entonces, ya saben que es un encefalocele, ¿no? También se le dice meningocefalocele, porque lo que se va a hornear es tejido cerebral y meninges. Muy bien. Esto es otra cosa que mencionó su compañero, otra patología. Yumo es, ¿no? Yumo. Cajumo, doctor. Ah, Cajumo. Muy bien. Cajumo. A ver, dime. Sí, doctor. Bueno, ¿se me escuchó? Se te escucho, sí. Bueno. Es una imagen del cráneo. ¿Ya me lo he puesto ahí? Voy a poner otra imagen. A ver, acá. En el mismo caso. Sería una cráneo sinostosis, doctor. Exacto. ¿Y qué es una cráneo sinostosis? Bueno, cuando hay una, o sea, las, ¿cómo se dice? Hay un cierre de, en este caso, esas suturas cerebrales, pero como que se cierran, pero no en su tiempo, sino precozmente, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, perfecto tu definición. Es un cierre prematuro de suturas. Mira acá. Esta es la sutura metópica, es la parte frontal y la parte occipital. Aquí está la sutura metópica. Y acá, ¿qué sutura le falta? ¿Cómo hacemos esta sutura? Que está en el centro, donde está el... La sutura interparietal, ¿no? Mira aquí. Está la sutura dando idea, la sutura etópica, pero no tiene, sutura, ¿ves? Mira. Interparietal o sagital, no hay. Aquí tampoco. Ahora, cuando, miren, todas las suturas están permeables, menos esta. ¿Qué va a pasar, entonces, cuando se cierre esto? Si esto se cierra, ¿cómo va a crecer el cráneo? El cráneo ya no se puede expandir a los costados. Lo que va a hacer es crecer de delante a atrás, de delante a atrás. Va a ser un cráneo alargado, así, miren. Va a crecer así. Su diámetro de antropodosidad va a ser bastante grande y su espesor va a ser alargado. Son cráneos alargados estos. Así crecen miren. Esta es la cráneo sinostosis de la sutura sagital. Se llama escafocefalia y es la cráneo sinostosis más frecuente que vamos a ver. La más frecuente. Recuerden, escafocefalia. Aquí lo que se hace muchas veces cuando hay algún tipo de deterioro es lo que se hace es romper aquí el cráneo. O hacer las suturas, por decirlo así, ¿no? Con el fin de que el cerebro pueda ampliarse. Y aquí, ¿qué le falta? ¿Alguien me dice qué le falta? La vería, no. Doctor, la compañera de la Mariana ahorita está en el hospital, está en emergencia. La compañera me comentó que por el día de hoy vamos a hacer justificación porque se encuentra en el hospital. Y el compañero Livia que está teniendo problemas con su problema de luz, me llamó media hora antes de clase que no puede conectarse. ¿Livia y la avería? Llegó Lazo todavía. Yo, sí, sí, presente, doctor. Lazo, ah, Lazo salmiento. Sí, este, me parece, aunque, bueno, la sutura sagital no parece que estuviera completa. Este, o sea, le faltaría la parte de la sutura mitópica. Perfecto, muy bien. Y la sutura coronaria pareciera que tampoco no estuviera completa. No sé si lo estoy viendo bien. Esta es la coronaria, perdón. La coronaria. Acá le falta este lado. Acá viene la coronaria sinostosis. ¿Ves cómo la sagital está perfecta? Aquí están. Eso la quería mostrar. Entonces, lo que mencionó en su compañero, las hidrocefalias son muy comunes. No se olviden los términos, comunicante y no comunicante. Ya, importante es diferenciarnos. La patogenia es diferente, la fisiopatología y las causas también son diferentes. Entonces, no se olviden la cráneo sinostosis, si hago el prematuro de membranas. Ya, la más frecuente es la cafocefalia, muy frecuente. Ya. Malformaciones congénitas del cráneo y tubo neural, ¿no? Ahí también se puede mencionar los mielomeningoceles, meningoceles. Una gran cantidad de efectos del tubo neural. Ya. Vamos viendo esas. Lozano, ¿llegó Lozano? Perdón, era Lozano. Lozano, ¿llegó? Sí, doctor. Ya estoy listo para exponer. Ok, continuamos. Entonces, con lozano. Ok. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, se ve. Pone Zoom y comenzamos. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor. Compañeros. Vamos a hablar acerca de manera general de las técnicas de neuroimagen o las técnicas de imágenes en neurología. Primero, una breve historia. Tradicionalmente, pues, la neurología o el estudio del cerebro humano se estudiaba, pues, de acuerdo a dos maneras, ¿no? De una manera indirecta a través de la observación de los comportamientos humanos, algunos individuos y se los aislaba y se comparaba con otros individuos. Y también se ha estudiado de una manera directa en el examen, pues, posmorte, cuando ya la persona moría, ¿no? Y se utilizaba tanto en individuos con patologías como en individuos sanos para poder comparar y así poder hacer un estudio más a profundidad, ¿no? En la manera directa, pues, lo que se encontraba, pues, son lesiones como tumores o algunas lesiones o como pequeños agujeros que no sabían hasta ese momento cómo qué. Pero ello ha permitido establecer algunas relaciones entre las estructuras que existen en el sistema nervioso, ¿no? Y las capacidades de las personas también. Pero a raíz de la invención o el descubrimiento, más que todo, de rayos X, en 1895 aproximadamente, se ha introducido este tipo de exámenes a la neurología, ¿no? Y, por lo tanto, ahí se estableció, pues, las técnicas en neuroimagen. ¿Y qué es esto? Es también denominada la neuroradiología, ¿no? Que se entiende como la ciencia que estudia las estructuras mediante técnicas radiológicas de imágenes que hace que se formen imágenes cerebrales en, puede ser, pues, en una placa, puede ser ahorita digitalmente o diferentes técnicas que ya lo vamos a ver, ¿no? Y se utiliza esto para obtener una imagen de la estructura, puede ser función o incluso la farmacología del sistema nervioso. Tenemos varios tipos de diferentes técnicas de neuroimagen, pero los varios tipos se reducen principalmente a dos. El primero es la neuroimagen estructural y el segundo es la neuroimagen funcional. La diferencia entre ellos dos es de que los dos, si bien es cierto que se realicen en vivo, pero la diferencia es que en la neuroimagen estructural se va a obtener una imagen estática, una imagen que, pues, que está ahí y nosotros podemos ver la estructura y las características que contiene el parénquima encefálico, ¿no? O el parénquima neuronal. En cambio, la neuroimagen funcional, pues, esto de aquí nos va a dar una imagen, si bien es cierto en vivo, pero también nos va a dar una imagen a tiempo real. Más que todo aquí son imágenes secuenciadas, son imágenes ya que se podría decir que son casi videos, que nos ayuda a estudiar un poco más allá que la estructura, sino a estudiar a veces la fisiología o la fisiopatología de alguna patología que queramos investigar, ¿no? Dentro de las cuales, pues, tenemos varios tipos y está, pues, la radiografía de cráneo, también está la tomografía axial computarizada, que es la tomografía más común, está la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética estructural, la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía y la magnetoencefalografía. Vamos a ahondar en cada uno de los tipos de neuroimagen. Pues la radiografía se puede utilizar tanto en las neuroimágenes como en el resto del cuerpo, ¿no? Esto de aquí va a ser un uso de rayos X, si bien es cierto es el más barato y accesible de todas las técnicas de neuroimagen, pero esto tiene una limitada utilidad, ya que, pues, no puede identificar a lesiones o anomalías pequeñas, es de muy difícil estudio, ¿no?, para algunas patologías un poco más avanzadas y la utilidad clínica que se le da mayormente es la revisión de fracturas, pueden ser de cráneo o de cabeza o de algún tipo de estructura neurológica que pueda ser. La segunda técnica de neuroimagen, pues, es la tomografía axial computarizada. Esta técnica, al igual que la anterior, utiliza también rayos X, ¿no?, que esta de aquí, pues, a diferencia de la anterior, nos va a dar un poco más de claridad, ¿no?, nos va a dar un poco más de precisión, ya que aquí sí podemos ver cortes transversales, cortes axiales, lo cual nos puede ayudar a ver anomalías de entre uno o dos milímetros, anomalías muy pequeñas, esta técnica las puede diagnosticar. También tiene su parte opcional, que es el uso de algún contraste, para ver, más que todo, ese contraste es endovenoso, que nos ayuda a ver algunas otras patologías, ¿no?, y es una ayuda que se le da a este tipo de técnica. La utilidad que tiene esta técnica es, pues, se utiliza para diagnosticar hemorragias, lesiones cerebrales, algunas fracturas también, que no son capaces de ver en la radiografía simple. También es capaz de diagnosticar aneurismas, coágulos sanguíneos, tumores cerebrales, cavidades agrandadas en los ventrículos, por ejemplo, en la hidrocefalia, que acabamos de ver, o también nos ayuda a ver malformaciones de cráneo. Este tipo de tomografía que vamos a ver ahora, que es llamada la tomografía por emisión de positrones, es una tomografía que se utiliza con la aplicación de un radiofármaco, ¿no? Aquí se aplica un radiofármaco que nos ayuda a, cuando este fármaco ingresa al organismo, este fármaco es metabolizado y emite rayos gamma. En la mayoría de casos es el fármaco L-Dopa, y, pues, la utilidad de esta, de este tipo de técnica es para diagnosticar algunos tumores, algunas neoplasias, también es para ver algunas neurodegeneraciones y también nos ayuda a diagnosticar demencias. En la resonancia magnética vamos a ver dos tipos, que está la estructural y la funcional. Dentro de la estructural vamos a ver una resonancia magnética de las que ya conocemos, ¿no?, que utiliza unas ondas de radio y que estas ondas de radio, pues, estimulan el núcleo del hidrógeno, que este núcleo, pues, emite algunas ondas y se liga con el campo magnético y nos puede dar este tipo de imágenes. Tenemos dos tipos, la T1 y la T2, que las cuales lo podemos utilizar para patologías diferentes, como, por ejemplo, la resonancia magnética T1 nos ayuda a diagnosticar algunas alteraciones anatómicas, mientras la T2 nos ayuda a ver, más que todo, algunas fisiopatologías, de las patologías que querremos ver. En cambio, en la resonancia magnética funcional, esto sí va a ser tanto en vivo como a tiempo real, es una técnica no invasiva y lo que mide es el nivel de oxigenación, ¿no?, de esta, de la estructura que nosotros querramos ver. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues, la resonancia magnética por funcionalidad o la resonancia magnética funcional, lo que hace es examinar la anatomía funcional del cerebro de acuerdo al nivel de consumo de oxígeno que ésta hace, ¿no? Y, pues, aquí está la dióximoglobina, que es la hemoglobina finalmente que ha perdido su parte de oxígeno, y esto de aquí capta las señales de dióximoglobina, capta en qué momento, en qué lado, en qué estructura del parénquima cerebral se ha dado este consumo de oxígeno y lo lleva, pues, y lo traduce a una imagen, ¿no? Esta resonancia magnética funcional, pues, en realidad ahora se está usando muchísimo en la parte de investigación, de hecho, es uno de los requisitos o uno de los, de las cosas que más ayudan para que el artículo neurológico sea publicado, ¿no? Y esto, pues, ayuda a ver la utilidad clínica, es para examinar alguna anatomía funcional del cerebro de acuerdo a la estructura que se ilumina en ese momento, ¿no?, para determinar exactamente en qué lado del cerebro es de alta precisión, también para evaluar algunos efectos después de algunas patologías como el derrame, algún trauma, alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, el Alzheimer, y también ayuda a controlar el crecimiento y funcionamiento, cómo funcionan los tumores cerebrales y también guía la planificación en las cirugías, ¿no? En el campo quirúrgico nos ayuda a planificar cómo va a ser la cirugía. Ahora, hablando de esta técnica, que es el electroencefalograma, pues, esta técnica, a diferencia de las otras, no usa ningún tipo de rayos, sino utiliza el registro de actividad eléctrica de nuestro cerebro. Es una técnica no invasiva que utiliza electrodos superficiales y los cuales miden cuatro tipos de ondas. Está la onda beta, que va de 14 a 30 Hz, que es el tipo de onda que se produce, por ejemplo, actualmente cuando estamos en vigilia, cuando estamos activos, ¿no?, estamos pensando o estamos en actividad, se produce ese tipo de onda venda que son las más rápidas. También hay otro tipo de onda, que es el segundo tipo, que es la onda alfa, que es un poco más lenta, de 8 a 13 Hz, que se da en tipo, en personas que están descansando, que están relajadas, también se da en algunas patologías. Está el tipo de onda teta, que se da ya en personas que están mucho más relajadas, y la onda gamma, que se da en el sueño profundo. La utilidad de este tipo de técnica de neuroimagen es de utilidad clínica, más que todo se utiliza en la neuropsiquiatría, ¿no?, para ver algunos tipos de convulsiones a veces, o para ver el funcionamiento de la actividad eléctrica cerebral, y también actualmente se está utilizando de manera experimental. Y por último, vamos a ver a la magnetoencefalograma, que utiliza, al igual que la resonancia magnética, utiliza magnetismos, capta algunas señales magnéticas, que a diferencia del anterior, ¿no?, del electroencefalograma, pues aquí sí va a haber áreas ya muy, muy sensibles, que son de poca accesibilidad, ¿no?, y pues se utiliza también en la neuropsiquiatría, para ver algunas patologías como la depresión, la esquizofrenia, y también se usa de manera experimental. Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición, doctor, al seminario, y el artículo que encontré es un reporte de varios casos clínicos, que comparan también con algunos otros reportes de casos clínicos, y se hagan unas conclusiones muy interesantes de algunos casos en Francia, que se han dado en todo el mundo, que es el uso de las neuroimágenes, o las neuroimágenes atípicas en los pacientes con COVID-19 en el Perú, ¿no? Bueno, el primer caso clínico que nos muestra este artículo es una paciente de 66 años, que hizo, pues, una patología, un COVID severo, no, disculpen, moderado, pero que su nivel de oxigenación bajó, bajó mucho, fue internada, pues, mantuvo oxigenoterapia, la cual no llegó a intubación a inicios de la pandemia. Aquí podemos ver, pues, este, los, las partes del pulmón que han sido afectadas, ¿no? Pero también esto de aquí se relacionó con una neurodegeneración de la parte frontal, ¿no? De la parte frontal de esta paciente. Y, pues, los, aquí se ve y el artículo habla que esto, pues, normalmente no se da o recién lo estaban explicando. Y esto está asociado, pues, a la hipoxia, ¿no? Que está dado en los pacientes con COVID. Y en el segundo caso que se vio, pues, está hablando de una paciente femenina también de 77 años, que esta paciente sí hizo una neumonía, hizo un cuadro clínico severo, fue intubada, ¿no? En el área UCI y en las resonancias magnéticas que se le tomaron a esta paciente, pues, se vio que hubo una encefalopatía, ¿no? Después la paciente dio síntomas de cefalea, síntomas de encefalopatía, la cual relacionaron al cuadro de COVID que había hecho, ¿no? Porque esta paciente no presentaba estos síntomas antes del COVID. Y dentro de la discusión que se está teniendo en este reporte de casos, también se ha comparado con reportes de casos de Francia, pues, se ha visto que normalmente al inicio de la pandemia, pues, no se ha estado utilizando las neuroimágenes debido a que solamente se enfocaban en el área respiratoria, pero ahorita sí se debe de utilizar en pacientes que produzcan algún tipo de encefalopatía, ¿no? En el contexto del COVID. Y se encontraron entre los resultados que la gran mayoría de los pacientes con estudio de la resonancia magnética no presentaron anormalidades. Y cuando ésta se presentó, los hallazgos más frecuentes fueron una leuconcefalopatía, algunos microsangrados difusos, siendo estos microsangrados los más observados en los pacientes con enfermedad crítica. También se dijo que en los pacientes con COVID el hallazgo más frecuente fue el infarto cerebral, ¿no? Y también que esta explicación, un tipo de explicación para estos infartos cerebrales es la hipoxemia que ha tenido estos pacientes, ¿no? O sea, se podría decir en conclusión que los pacientes con COVID severo, pues pueden desarrollar, llegar a desarrollar algún tipo de encefalopatías con microsangrados o también con microtrombismos y también infartos cerebrales debido a la hipoxemia que tienen los pacientes en general, ¿no? En esta patología como es el COVID. Y bueno, gracias, doctora. Eso sería todo. Muy bien. A ver, chicos. No se ha hablado de eco porque le conviene hablar de eco transfrontal en el lado. Falta. Pero se ha hablado de los otros métodos. A ver. La segunda línea. Ya. López. Bárbara. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Duda no creo, doctor, porque mi compañero ha sido bastante claro. Lo que sí es, bueno, es una de las primeras veces que veo es la tomografía por emisión de depositrones y me ha parecido muy interesante. Ya. Ya, te ha quedado bastante claro. Te voy a poner a ver un escenario, ya, a ver, y me dices. Si tú tienes una lesión, un paciente, hay un paciente en el cual se sospecha que tengo una lesión en fosa posterior, ¿ya? Llámese fosa posterior todo lo que está por debajo de la tienda del cerebelo, ¿no? Entonces, ¿qué método usarías como primera elección? ¿Qué método de estudio estamos hablando, no? Mi método de elección sería la tomografía, doctor. ¿La tomografía por qué? Bueno, porque en primer lugar es la más accesible para los pacientes y es más fácil y es más precisa también. Ya. ¿Cuántos métodos de estudio has escuchado hoy día a tu compañero? A mi compañero le he escuchado hablar de siete métodos. A ver, ¿cuáles son? La primera que presentó fue la radiografía. Luego habló sobre la tomografía, dos tipos de tomografía, que fue la tomografía axial computarizada y también la que me pareció más interesante, que fue la tomografía por emisión de positrones. También habló de dos tipos de resonancia, que es la resonancia magnética estructural y la resonancia magnética funcional. También habló sobre la encefalografía y la última, sí, la encefalograma, perdón. Y el último que habló es la magnetoencefalograma. Ya. Electroencefalograma vamos a sacar de ahí porque no es un método de imagen, ¿eh? No lo usamos nosotros, lo usa el neurólogo. Cuando vean, cuando hagan neurología se lo van a mencionar, ¿eh? No es un método de imagen, es como un electrocardiograma, ¿no? Lo ve el cardiólogo, en este caso lo ve el neurólogo. Hago esto así. Y entonces tienes rayos X, tienes tomografía, tienes resonancia magnética. Sí, bueno, quitándole ese serían, a ver, cuatro tipos de imagen, la radiografía, los dos tipos de tomografía, los dos tipos de resonancia magnética y la magnetoencefalografía. Ya, de todos esos que has mencionado, ¿le pedirías una tomografía, entonces? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿qué dice entonces? Muy bien. A ver, ¿qué dice? Lozano se te ha expuesto ahorita, ¿no? Maita. Maita de la Cruz. Buenas tardes. Te escuchamos, te escuchamos. A ver, si puedes subir un poco tu audio, sería genial. ¿Me escucha, doctor? Regular, ya va. La misma pregunta, si yo sospecho una lesión de fosa, de fosa posterior, de fosa posterior, ¿qué método usaría? ¿De fosa posterior? Sí. Bueno, como el compañero estaba mencionando, ¿no? Que la tomografía es uno de los métodos de elección, pero la resonancia magnética también sería muy importante, ¿no? Pero de acuerdo a las posibilidades de muchos pacientes, es que sería mejor optar por una tomografía, ¿no? Y ahora, si me mencionan sobre una lesión o algo patológico en la fosa, ¿le haríamos una tomografía, doctor? Ya, a ver. Ya, en este caso, creo que, no sé si lo mencioné antes, si usted tiene alguna sospecha de una lesión de fosa posterior, ¿ya? La respuesta va a ser, ¿no? ¿Cuál de los métodos de imagen les va a permitir ver mejor esa zona? Usted tiene que saber qué fosa posterior es una zona pequeña, ¿no? ¿Qué contiene, no? ¿Qué contiene, no? Hemisferios cerebelosos, troncoencefálico, pares craneales, ¿no? Hay cisternas, ¿no? Está el cuarto ventrículo, coéucto de silvio, ¿no? Entonces, esos elementos, que son varios, en un espacio tan pequeño, ¿ustedes creen que la tomografía les va a ver de forma adecuada esa zona? ¿No? En este caso, chicos, cuando ustedes quieran ver fosa posterior, el método de elección es resonancia magnética. ¿Por qué? Como yo les he dicho, ¿no? Si ustedes sospechan, ¿qué quieren ver de que viene una fosa posterior? Si dan dado cuenta, fosa posterior es una zona bastante pequeña, pero muy compleja. Bastante compleja, porque tiene muchos elementos. No es grande como los inferiores cerebrales, ¿no? Es mucho más pequeña y tiene más elementos. En el caso de columna, es similar. ¿Qué usaría en columna? ¿Tomografía o resonancia? ¿Qué me dices, López? López Vargas, la que me contestó primero. Bueno, en caso de columna sería resonancia magnética, doctor. Claro. En verdad, chicos, el método de elección, para la mayoría de patología, el sistema no horizontal, para la mayoría de patología es resonancia magnética. Para la mayoría. ¿Ya? ¿Cuándo me sirve? ¿Para qué yo uso tomografía? Y esa es una pregunta también, ¿no? O sea, la tomografía me va a servir, por ejemplo, en el contexto de un TEC. Un traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver sangrado. ¿Ya? La sangre aguda, se ven las fracturas. Es decir, yo quiero ver en un TEC, quiero ver fractura de cráneo. Y el hueso se ve mejor en tomografía que en los análisis magnética. El sangrado se ve muy bien por tomografía. La sangre se ve blanca, hiperintensa. El sangrado agudo, sobre todo, ¿no? Esos pacientes politraumatizados. Ahí me conviene, ¿no? En traumatismo cráneo encefálico me conviene en la tomografía. ¿No? Cuando yo quiero evaluar hueso, tomografía. Cuando yo quiero ver sangre, tomografía. ¿Ya? Fractura, sangre, tomografía. Entonces, cualquier patología traumática, su primera elección va a ser tomografía. ¿En patología tumoral puedo pedir tomografía? Claro, sí pueden pedir tomografía. Pero igual van a ir, ustedes van a ir finalmente a una razonancia magnética. ¿Ya? Ahora, si es de columna, definitivamente la tomografía, si es que no fuese sospecha de fractura, no me va a ser muy útil. Si ustedes piensan en una lesión de médula, meninges, ¿no? Definitivamente tienen que pedir una razonancia magnética. Pero si yo sospecho una fractura de cuerpo lateral, de las otras pofias espinosas o alguna de ellas, tomografía. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que en función de la sospecha clínica, ustedes van a pedir. Pero de forma general, el sistema nervioso central se evalúa muy bien con resonancia magnética. Si ustedes tienen una sospecha de una infección, resonancia magnética se la va a definir finalmente. Si tienen una sospecha de una tumoración, al final van a tener que pedir resonancia magnética. Lo que es más efectivo, es el método definitivo. Es un método muy definitivo. ¿Está bien? Eso es lo primero que tienen que saber. De los métodos de imagen, ¿qué yo voy a pedir? Ustedes como médicos, sean de otra especialidad, o cualquier otra especialidad, tienen que saber qué pedir. Cuando están en emergencia, en pacientes con tequeados, que vienen por un tec, tomografía, les va a ser muy útil. Ahí sí tienen que ver la tomografía. Por lo que les he dicho, ¿no? Para ver fractura y para ver sagrado. Los hematomas intaparenquimales, hematomas subdurales, hematomas epibrales, la tomografía lo ven muy bien, lo ven bastante bien. Ahora, la tomografía por emisión de positorneas que mencionó su compañero, es un método bastante útil. Lo utilizamos más como un método funcional. Si ustedes han visto las imágenes de tomografía por emisión de positorneas, son imágenes no bien definidas. Son imágenes que básicamente lo que yo quería ver es la captación de un radiofármaco. Lo usamos mucho en demencias, en epilepsias, sobre todo en epilepsias lo usamos, ¿no? Pacientes periátricos en los cuales yo no encuentro la causa, yo no encuentro el foco epileptógeno. Entonces, muchas veces les pido un PEP con el fin de encontrar el foco epileptógeno. Ustedes tienen que recordar que el foco epileptógeno es una zona donde hay una actividad incrementada de las neuronas, ¿no? Y por ende, va a haber más una alteración funcional que metabólica inicialmente, ¿no? ¿Qué es lo que se ve antes? ¿Alteración funcional o metabólica? Perdón, ¿alteración funcional o estructural? La funcional, ¿no? La alteración metabólica es la primera que se ve antes que la alteración estructural. Entonces, cuando hay sospecha de una epilepsia o causa que causa una convulsión y yo no veo nada por la zonas de magnética, le puedo pedir un PEP con el fin de ver si hay una zona que está hiperactiva, ¿no? Hay una zona que hay una hiperfuncionalidad. En caso de demencias también lo usamos, el PEP. Preguntas, chicos, preguntas. A ver, ¿quién quiere preguntarnos? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver. López Guapandiol. Al Mamani Chambi. No está, ¿no? Salto. Manco. Manco Tunki. Manco Tunki. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta para tu compañero? Él mencionó que la resonancia magnética funcional era a base del consumo de oxígeno. Pero también mencionó que había zonas que se iluminaban en este tipo de estudio. ¿Cómo sería el funcionamiento? O sea, ¿por qué esas zonas en específico se iluminan? Ya, muy bien. A ver. Lo sano. Disculpe, doctor, se me cortó un poquito. ¿Podría repetir la pregunta, mi compañera, por favor? Sí, tu compañera quiere saber cómo funciona la resonancia magnética funcional. ¿Por qué hay zonas que captan más y otras que no? El funcionamiento, la base. Ajá. Bueno, este tipo de resonancia magnética utiliza y se basa en el funcionamiento del consumo de oxígeno. Y esto, pues, se explica porque cada área o cada estructura del cerebro, cuando está funcionando, pues, hace un consumo de oxígeno para producir energía en la célula y todo eso, y cuando la sangre pasa por ahí y deja el oxígeno, produce a la dioximoglobina y esto de aquí capta, ¿no? A la dioximoglobina capta el nivel de oxigenación y cuando es un nivel de oxigenación bajo, pues, se refiere a que se ha utilizado oxígeno y también se dice, como se ha utilizado oxígeno, esa zona es la que está en actividad y es así como funciona. Claro. ¿Qué dice la compañera? Sí, entonces, doctor, solo esta técnica solo se puede usar en lesiones que sean, que estén muy relacionadas al consumo de oxígeno, ¿no? No, pero recuerda, recuerda que tú cuando mueves tu mano, ¿no? Está cualquier, hay una parte de tu zona cerebral que está funcionando. Esa zona que va a funcionar va a captar más oxígeno, o sea, va a tener una alteración del metabolismo más que otras zonas. Este tipo, les voy a enseñar una imagen. Aunque, por ahí mencioné, tenías estas imágenes, ¿no? De Voigt, la técnica Voigt. Un segundito. Esta técnica Voigt es una técnica funcional que usamos nosotros con mucha frecuencia. ¿Cuál es la idea de la técnica Voigt? ¿No? De... Lo voy a enseñar una imagen. Miren, chicos, miren, miren la mayor, miren acá. Toda esta primera hilera, todo esto, es la resonancia magnética estructural que ha mencionado ¿Por qué se llama estructural? Porque es un tipo de resonancia que me va a permitir a mí ver la lesión, una lesión. Ver el tamaño, ver la forma, ver la señal, ver si esta lesión tiene sangre, ¿no? Ver si esta lesión tiene contenido sólido, quístico, ¿no? Hemático, ¿no? Es decir, esta resonancia magnética funcional me da esas características, características morfológicas de cualquier lesión. Esa es la resonancia magnética estructural. La resonancia magnética funcional es esta de abajo. Esta. ¿Ven? La resonancia magnética funcional ya no solamente se limita a dar información morfológica. Morfológica me da información ya ahora de tipo funcional. Es decir, ¿y qué otras cosas se ven, no? Por ejemplo, en esta de aquí. Les voy a poner un ejemplo. Voy a avanzar. Les voy a poner un ejemplo de... De qué utilizan los funcionales. Segundito. Para que les quede más claro en esta zona. Ahora sí, ahí está. Miren, chicos, ahí. Parece complicado, pero para nada es complicado. Es bastante sencillo. Miren. Esto es un tipo de técnica funcional. Ya no vamos a abundar mucho, pero sí quiero que vean para qué sirve. Esta se llama perfusión. ¿Ya? La perfusión de resonancia magnética. Es una técnica funcional. O sea, técnicas funcionales son varias. Tienen perfusión, tienen difusión, tienen técnica BOL. ¿Ya? Tienen la espectroscopía también. Miren. O sea, yo para que uso perfusión. Yo les he dicho que las técnicas estructurales, T1, T2, FLER, todo eso, me da datos morfológicos. La resonancia funcional me da, por ejemplo, en este caso, en perfusión. ¿Yo qué busco en perfusión? Les voy a dar un... Viendo esto, se van a dar cuenta para qué sirve. Miren aquí. Esta es una... Yo cuando empiezo a evaluar cualquier lesión, comienzo siempre con mi resonancia magnética estructural, ¿no? Miren aquí. La resonancia magnética potenciada entre uno con contraste. Veo aquí una lesión. ¿Ven? Ahora, esta lesión puede ser un tumor, puede ser un granuloma tuberculoso. ¿No? O sea, puede ser una infección o un tumor. ¿Puedo diferenciarlo siempre con morfológicas? No, no siempre. O sea, esto... A mí me parece un tumor como primera posibilidad. Pero puede ser TV, puede ser TV. ¿No? Entonces, es en esos casos en los cuales hay dudas, en los que yo uso mi resonancia magnética funcional. En este caso, perfusión. Miren aquí. Las zonas que son más rojitas, verdes, amarillos, son zonas que tienen mayor perfusión. Las zonas azules tienen menor perfusión. ¿Está bien? Ahora, acá hay un concepto general, ¿no? Los tumores tienen un aumento de perfusión. Las infecciones no tienen aumento de perfusión. Dicho eso, dicho eso, miren la lesión aquí y miren la lesión aquí. ¿Qué me dicen la lesión? ¿Tiene zonas de aumento de perfusión? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Tiene aumento de perfusión? ¿Sí o no? Doctor, se ve que en general no. Hay una zona pequeñita que sí tiene un aumento de perfusión, pero lo demás no. Ya. O sea, basta con que haya una zona que tenga perfusión para yo decir que esta lesión es un tumor. Basta. No, no necesito más. La perfusión me dice, ¿hay perfusión o no hay perfusión? Si hay perfusión es un tumor. Para que sea, para que tú me digas que no haya restricción, todo tiene que ser azul. Acá hay una zona que sí tiene perfusión. Miren, esta, la zona más sólida, tiene perfusión. Esto es un tumor. O sea, no tengo duda. Esto es un tumor. No es una infección. ¿Ya? O sea, ¿me entendieron el dato? Yo solamente estoy buscando. ¿Qué hace el tumor? El tumor tiene neongiogénesis. Y esto aumenta de perfusión, me traduce neongiogénesis. Una infección no tiene neongiogénesis. ¿Está bien? Y solamente ese dato me da perfusión. Me dice si hay angiogénesis. Si es positivo, es un tumor. Si es negativo, no es un tumor. ¿Ven? Es algo bastante categórico. ¿Sí o no? Entonces, ese dato, por ejemplo, me da la perfusión, que es un método funcional. Me sirve mucho a mí. Yo lo uso bastante. ¿Ya? Otro ejemplo. Miren, como dice aquí, la neongiogénesis es un indicador de proliferación tumoral. Solamente lo tienen los tumores. ¿Ya? De nuevo, un ejemplo, chicos. Miren. Resonancia magnética aquí. Seguimos en perfusión. Miren aquí. Hay una lesión, ¿no? Que capta contraste bastante. Acá se ve. Miren, esta zona que capta contraste sólida. Y esto negrito que está aquí, es zona quística. Quística. Dicho lo que he dicho hace un momento. Esta lesión tiene perfusión. No, doctor. Sí o no. No tiene. Entonces, ¿es un tumor de alto grado? No, doctor. Perfecto. Bien. No es un tumor de alto grado. Entonces, yo aquí tengo dos opciones. Dos opciones, chicos. Esta lesión o es un tumor de bajo grado o es una infección. ¿Quiénes tienen perfusión alta? Los tumores de alto grado. O sea, esto de aquí me sirve, con la práctica clínica, me sirve muchísimo. Cuando yo veo una lesión que tiene perfusión, ni hablar. Ese es un tumor de alto grado. Y ya más o menos saben qué significa de alto grado, ¿no? ¿Sí entienden el término de alto grado? Chicos, ¿entienden el término de alto grado? Con malignidad. ¿Cómo? Con malignidad. Claro. La primera clase creo que les mencioné que la OMS cataloga los tumores en cuatro grados. Uno, dos, tres y cuatro. El tres y cuatro son tumores de alto grado. Significa que son agresivos, malignos. Mientras que el uno y dos generalmente son benignos. Entonces, cuando ustedes escuchan el término alto grado, son grado tres y grado cuatro. Altamente agresivos, malignos. Es esta lesión que no tiene perfusión. Es una lesión de bajo grado. ¿Ya? O es una lesión de bajo grado o es una infección. Pero en este caso es un tumor. ¿Bien? Es un tumor de bajo grado. O sea, ¿ven cómo me ha ayudado esta técnica? Bien. Yo aquí con la parte, con mi resonancia estructural, estaba viendo una lesión solidoquística, solidoquística. Yo no sabía si era un tumor de alto grado. Si es un tumor de alto grado, tengo que, ¿no? Tengo que extirparlo, darle quimioterapia, ¿no? Pero si es un tumor de bajo grado, con la cirugía va a bastar. ¿Está bien? Otro ejemplo, chicos. Otro ejemplo. Para que quede claro la idea. Lesión aquí. Miren aquí. Cuarto ventrículo. Una lesión. Cacta contraste. Aquí se ve. Aquí estoy viéndolo. En T2. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Esta lesión tiene perfusión? ¿Sí o no? Sí tiene, doctor. ¿Qué lesión es? ¿Tumoral? Es un tumor de alto grado. Es un tumor de alto grado. Muy bien, claro. Es un tumor de alto grado ni hablado. No tengo mayor opción. Es un tumor de alto grado. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Por ejemplo, eso me lo dice la profusión. ¿Qué me dice la espectroscopía? Que es otro tipo de... Otro tipo. Las voy a poner acá a mí, chicos. Bien. Cuando yo tengo un tumor, ¿no? O cualquier lesión, yo le puedo hacer espectroscopía. ¿Ya? Miren aquí. Este tumor... Nosotros normalmente le ponemos un cuadrito aquí y aparece esto. Pero alguien me puede decir, ¿pero esto qué es? ¿Algo complicado? No. Nada complicado. Es algo simple. Esto significa, chicos. Miren. Miren aquí. Estos son los metabolitos. Yo... Se llama espectroscopía. Que me da otro tipo de información. Hay cuatro... Hay estos elementos. Miren. El N-A, N-Satil-Aspartato, colina y creatina. El N-Satil-Aspartato tiene un valor. ¿Qué pasa cuando ese valor cae? El N-Satil-Aspartato me trae a mí daño neuronal. La colina me trae a mí replicación de membranas. Dicho eso. Si ustedes... Dicho colina, replicación de membranas, N-Satil-Aspartato. Lesión neuronal. Lactato significa metabolismo anaeróbico. Ustedes ya saben, limpio, estantato, metabolismo anaeróbico. Y una segunda pregunta. Si ustedes tienen un tumor que se está replicando, ¿la colina estaría alta o baja? ¿El tumor que se está replicando? Perfecto. Muy bien, claro. Entonces, si la colina es alta, me está indicando que es un tumor de alto grado. ¿Y qué pasaría un tumor con el N-Satil-Aspartato si yo sé que el N-Satil-Aspartato es un indicador de daño neuronal? ¿Cómo estaría este valor? ¿Alto o bajo? O sea, si yo tengo un tumor... ¿Qué me da los métodos estructurales? Son información muy diferente al tamaño, a la forma, a todo. Este es el BOL. ¿Cuál es la idea de la técnica BOL? La idea de la técnica BOL, como dijo su compañero, es ver qué zonas son funcionales. O sea, miren aquí. Esta zona significa que son activos metabólicamente. Por el metabolismo del oxígeno en el cerebro. Muchas veces hacemos esto en los pacientes. Cuando tienen un tumor cerebral, generalmente compromete el óvulo frontal. Ustedes recuerdan que son el óvulo frontal, el giro central y el hipocentral son donde está el homúnculo. ¿Recuerdan? Ahí está lo que controla el movimiento de la mano. Muñeca, brazo, codo. Miembros superiores e inferiores. Entonces, en el caso de tumores, antes de operar, es importante saber cuál es la idea. Si yo tengo un tumor en esta zona, yo antes de operar, tengo que ver si esto va a alterar o no mi función motora o sensorial. Entonces, yo utilizo antes de la cirugía esta técnica BOL con el fin de que, de ver si en la zona donde está el tumor, está la zona funcional comprometida. ¿Qué pasa si yo quiero ver esta zona? Entonces, yo le digo al paciente, por ejemplo, que mueva la mano, porque yo sé que la zona de movimiento de la mano está en esta zona, en esta área. Si está comprometida o si está ahí en la zona del tumor, significa que cuando yo opere y saque el tumor, voy a comprometer esa zona. Por ende, yo sé lo que voy a esperar luego de la cirugía. Entonces, básicamente lo usamos para eso, como preoperatorio, la técnica BOL, que mencionaba su compañero, para ver qué zonas funcionales van a ser lesionadas luego de la cirugía. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea de las técnicas de imagen. Tengo tomografía, les he dicho cuándo usar tomografía. Cuándo usar la zona de magnética. Cuándo usar el PET también. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, chicos. Saber cuándo usar un método de estudio. Cuándo usarlo de forma adecuada. ¿Alguna pregunta más para seguir? Esta parte de método de imagen es importantísimo, porque de aquí en adelante todo es uso de método de imagen. Tienen que saber para qué sirve cada uno de estos métodos de imagen. Esta parte de resonancia magnética de espectro cualquiera la vamos a seguir viendo en las diferentes clases, poco a poco. Y apuesto a su exposición de mostraciones. Seguimos entonces, ya seguimos. Sigue, a ver, sigue, ¿quién sigue? Yo, doctor Javier Cruz. Ya, a ver. Vamos a continuar con la ecografía tras Fontanela. Bueno, mi exposición va a construir con puntos de cortes coronales, cortes agitales, estudio vascular básico, otros accesos, ¿no? Y una de patologías básicas. Bueno, como una breve introducción sobre qué es la ecografía, esto vamos a ver que es una técnica más usada para poder evaluar, ¿no? Las estructuras intracraniales, tanto neonatales, ¿no? Con alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, ¿no? De lesiones morfológicas. Para ello, vamos a tener un poco de conocimiento sobre los cuatro fontanelas. La fontanela anterior, la fontanela posterior, la fontanela espenoidal, la fontanela mastoidea, ¿no? Bueno, una de las indicaciones principales para realizar esta ecografía, vamos a ver que tiene que ser recién nacido prematuro de menor de 34 semanas, ¿no? También es recién nacido, está con mayor de 34 semanas con asfixia cerebral, ¿no? También que haya sufrido un traumatismo en el parto, cefalomatoma, también pacientes con signos dismórficos, ¿no? También que haya tenido una embriofetopatía y, bueno, meningitis o sospecha de un maltrato infantil, ¿no? Por ello, vamos a ver ciertas ventajas acústicas y tipos de sondas, ¿no? Vamos a ver que la fase de alta frecuencia, ¿no? Se va a una alta frecuencia, va a ser un transductor de matriz de 5 a 8 megahercios. La imagen de alta resolución, ¿no? Se va a obtener en neonatos prematuros, también mediante el uso, ¿no? De la frecuencia de la sonda de 7.5 megahercios. La neurosonografía, vamos a ver que comienza con imágenes de escala, ¿no? También va a haber imágenes color gris, ¿no? Que se va a realizar a través de las fontanelas, tanto anterior, también como en los planos coronales y sagitales. Bueno, el primer tema, el primer punto que vamos a tocar nosotros va a ser el cortes coronales. Vamos a ver que en este caso los pacientes lactantes, bueno, es necesario que no sean muy mayores, ¿no? A medida que estos pacientes crecen, las fontanelas se cierran, ¿no? Y el acceso a ver, ¿no? Es peor, ¿no? Y va a empeorar la sensibilidad del estudio, ¿no? Vamos a, como dice acá, vamos a, necesitamos de ondas de alta frecuencia, como el microconvex, que por elección, como vemos en la imagen de la derecha, vamos a ver, ¿no? Si no disponemos de estas, va a haber una línea de alta frecuencia, ¿no? Que nos pueda ayudar. La posición del bebé, ¿no? Debe ser de cubito supino para nuestra comodidad, ¿no? También en caso de ecografías portátiles, vamos a poder realizar en las unidades de nonatos que vamos a encontrar, ¿no? Dificultades de posicionamiento y de acceso. También muchos de estos pacientes, ¿no? Se va a recuperar en incubadoras, ¿no? Que pueden estar en, pueden estar, ¿no? Colocadas en varias posiciones, ¿no? De cubito prono o de cabeza lateral, ¿no? Y así tendríamos, ¿no? Que poder adaptarnos a su colocación del paciente, ¿no? Vamos a ver ahora, siempre que nosotros, vamos a ver aquí, ¿no? La imagen nos muestra seis, seis puntos, que vamos a ver. Uno es el lóbulo, lóbulo frontales, que son las órbitas en la base del cráneo. La segunda, vamos a ver que están en las astas frontales del ventrículo lateral, ¿no? También el lóbulo temporal, el lóbulo frontales o la sesura enteremisférica. En el punto tres, vamos a ver que los rayos llegan, ¿no? En el lóbulo frontales, también como en el tronco cerebral. En el punto cuatro, vamos a ver que está el cuerpo vertículo lateral. Bueno, ¿no? El plexo corideo, también el tálamo. Y en el punto cinco, vamos a ver, ¿no? Que va a caer el lóbulo parietal, los glóbulos del plexo y el cerebelo, ¿no? Bueno, y la última, vamos a encontrar, ¿no? Lo que es los lóbulos occipital. Esto, para ver, para empezar, es necesario ver desde el plano sagitano los cortes coronales que nosotros vamos a tener que realizar para la visualización, ¿no? De los cortes coronales, ¿no? Aquí vamos a poder observar, ¿no? Los cortes coronales, ¿no? Vamos a ver en la imagen uno. Lo que nos señala el punto rojo es los lóbulos frontales y el punto amarillo, ¿no? Nos señala que son las órbitas. Al igual, en la imagen número superior, vamos a ver en los lóbulos frontales, ¿no? El punto rojo, el punto amarillo, ¿no? Que se va a ver son las astas frontales de los ventrículos laterales. En el punto verde, vamos a poder observar lo que es el núcleo caudado, ¿no? Y el punto número inferior, que es el lóbulo temporal, el punto azul. En el caso de la imagen última, vamos a poder observar, ¿no? El tercer ventrículo, el punto amarillo. Y vamos a ver que el punto rojo, la císura de Silvio, ¿no? Estas son imágenes de corte coronal. También vamos a poder ver el cuarto ventrículo, ¿no? En la primera imagen, un puntito rojo. También vamos a poder observar, ¿no? El plexo corideo, el punto azul, que es el tentorio, ¿no? Y el punto verde, la parte superior pequeña, la císura interhemisférica. Y así, ¿no? También el vermis cerebeloso, en el punto morado. En la otra imagen, vamos a poder observar, ¿no? Los glomos del plexo corideo, el punto rojito en la parte superior. Y en el cerebelo, ¿no? En el punto amarillo, ¿no? También vamos a poder observar el lóbulo parietal, el punto azul, en la parte superior de la imagen, ¿no? Y vamos a ver en la parte de abajo, ¿no? Cómo están los lóbulos occipitales. En el corte sagital, vamos a poder ver, ¿no? Una vez que nosotros hayamos terminado, que son los cortes coronales, vamos a girar a nuestra, a nuestra sonda, ¿no? Sobre la parte de la fontanela anterior del, de modo que nosotros vamos a tener que ver un poco en la pantalla de nuestro icógrafo. La cabeza, ¿no? En su corte sagital, ¿no? Del paciente. Y por eso vamos a necesitar, ¿no? Una imagen tanto de coronal con las angulaciones necesarias, ¿no? Para poder ver la anatomía, ¿no? Tanto ecográfica de los sagitales. Vamos a poder ver aquí. Bueno, el transductor longitudinalmente colocado, ¿no? En la fontanela anterior. Vamos a ver que tiene que estar por el lado derecho, ¿no? De la línea media y del lado izquierdo. Que esto nos va a señalar, ¿eh? En la pantalla, ¿no? Ahí está, voy a mostrar. También vamos a ver los lados derecho e izquierdo, ¿no? Que tenemos que observar los lóbulos frontales, lóbulos parietales, el tálamo, el plexo coroideo. Y en la línea media tenemos que poder observar, ¿no? Los lóbulos, tanto también frontales, parietales, occipitales. Se va a poder observar el cuerpo calloso, el tercer y cuarto ventrículo, ¿no? Y el surco del cíngulo, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, vamos a poder ver, ¿no? Del cortés agital, la císura de Silvio, ¿no? En el punto rojo. Igual en el punto amarillo vamos a poder ver el lóbulo temporal. En la imagen de la derecha vamos a poder observar, ¿no? Como se ve el preso coroideo, también al igual del tálamo, ¿no? El punto amarillo. En la imagen inferior vamos a poder observar tanto el lóbulo, como mencioné, ¿no? En la línea media vamos a ver el lóbulo frontal, parietal, occipital, el cabón, septis. Este es en la línea media, ¿no? Todo esto se va a poder observar lo que es en el corte sagital de la línea media, ¿no? Es muy importante que nosotros, que los cortes sagitales sean puros, ¿no? O sea, para poder, para desvincular, tipo, la anatomía, ¿no? Ecográfica. Por eso se debe usar esa técnica, ¿no? Y, bueno, ¿no? Esa técnica que nos ayuda mucho a poder observar. Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Que en la imagen, la primera, ¿no? Que hemos visto ahí donde está la césura de Silvio. Es más la lateral, ¿no? Que en el corte 2 vamos a poder ver que es un poco más anatomía, ¿no? Que nos muestra tanto el corte de la línea media, ¿no? En el estudio vascular básico. Vamos a poder ver que es el estudio de, con el Doppler, ¿no? Del cerebro neonatal y lactantes que vamos a, que va a ser, ¿no? Que perseguimos la consecuencia de un valor que nos dará el índice de resistencia, ¿no? El valor que calcularemos nosotros mediante el Doppler pulsado, ¿no? De las arterias o la arteria pericayosa que se va en el Doppler, en la corte sagital. Bueno, y también en algunas de las arterias cerebrales, ¿no? Este examen se recomienda estudiarla, ¿no? En corte coronal. Ya que ambos cortes se van a realizar, ¿no? A través de la fontanela anterior. Este registro se va a dar, eh, un valor, ¿no? Que según la edad del paciente tendrá unos valores de normalidad de una, hay una tablas, ¿no? Si este valor está alterado puede haberse, eh, por varios motivos, ¿no? De índoles patológicos. Como uno de ellos, eh, vamos a poder ver, ¿no? La hemorragia intraventricular. Que es el valor, eh, del índice de resistencia que está aumentado. En el caso de drocefalia, el valor de índice de resistencia al igual a estar aumentado. En asfixia también está el índice de resistencia está disminuido. Y el ductus, eh, el valor de índice de resistencia, ¿no? También está alterado, ¿no? Por lo que la persistencia después de nacer de la comunicación que normalmente existe entre el sistema arterial pulmonar y la aorta, eh, durante la vida fetal, ¿no? Aquí vamos a poder, eh, ver las imágenes. Como podemos, eh, ver las flechas, eh, amarillas en la parte superior de la derecha. Vamos a ver el índice de resistencia, ¿no? El índice de resistencia que se le preguntan elevado, ¿no? El cortés, agital. Al igual en la imagen inferior también vamos a ver el índole, índole, eh, de resistencia. Índice de resistencia. En otros, eh, accesos vamos a poder, eh, como nosotros hemos, ya hemos repasado, ¿no? Lo que es el estudio de la ecografía transfontanelar por dos, eh, fontanelas diferentes, ¿no? Que nos van a ofrecer dos vistas muy diferentes, tanto de la coronal y la sagital, que ya fue, eh, detallada, ¿no? También vamos a ver estos accesos que nos van a ofrecer una imagen, ¿no? También una imagen pseudoaxial, ¿no? Con objetivo para poder, eh, aclararlas, ¿no? Vamos a ver la fontanela temporal. Vamos a ver qué es el plano, eh, transvexo axial. La sonda situa, eh, un centímetro por encima del CAE. También vamos a ver la marca de la sonda hacia anterior. Y, bueno, el objetivo, ¿no? De esto para ver el polígono de Wilms y patología cerebro, del cerebrero, ¿no? En la fontanela, eh, mastoidea. El igual vamos a poder hallar, ¿no? También la unión del parietal posterior, eh, occipital y temporal. Vamos a ver tanto también las ondas detrás de la oreja. Y su objetivo de eso, ¿no? Es estudiar el tercer y cuarto, eh, ventrículo, ¿no? Y aquí también en la fontanela, mastoidea, vamos a poder buscar lo que son las, eh, hemorragias. Y si hay fusionos a los dos años. En el caso de patologías básicas, vamos a poder, eh, eh, Encontrar, ¿no? Eh, como ya mencioné en el anterior, se va a realizar en múltiples, eh, ocasiones, ¿no? Ante sospechas clínicas de cualquier sangrado, ¿no? También podemos encontrar en otras, eh, patologías. Nosotros para poder, eh, descartar estos procesos hemorrágicos, es, básicamente decir, Es clave sobre todo, eh, eh, en ver, ¿no? En las, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? De neonatología. Bueno, este es un pequeño resumen de aquellas patologías que podemos encontrar Cuando se realiza la ecografía, eh, vamos a ver las malformaciones congénicas, La hidrocefalia, los accidentes hipóxicos e isquémicos. También vamos a contar las hemorragias, las lesiones, eh, postraumáticas, infecciones y tumores, ¿no? Aquí me voy a enfocar en dos, eh, hidrocefalia no me voy a poder enfocar Porque hay un compañero que al siguiente seminario que le va a tocar exponer de hidrocefalia Y voy a enfocarme ahorita en hemorragio. Como vamos a ver aquí en, en, en cierta patología, ¿no? De la hemorragia vamos a ver un riesgo aumentado en pacientes con menor de 30 semanas de gestación. Al igual, ¿no? A un paciente que tenga menos, menos de un kilo quinientos, ¿no? 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 Existen también cuatro grados, ¿no? También según su tamaño vamos a encontrar su hiperocogenicidad y asimetría, ¿no? Como un signo ecográfico más importante. También vamos a ver la, la ecomalicia, eh, periventricular en su diagnóstico diferencial, ¿no? Lo cual también vamos a poder ver, ¿no? Un infarto y necrosis de la sustancia blanca. En las imágenes, eh, podemos observar, eh, eh, podemos observar aquí en la imagen, eh, superior, ¿no? Los, eh, el punto, eh, azul, es lo que nos muestra una hemorragia intraventricular. Al igual, en la parte superior nos muestra, eh, la hemorragia, ¿no? En las flechitas azules, ¿no? También en la, eh, en la flecha amarilla en la parte superior nos va, nos va a, eh, mostrar, ¿no? La hemorragia hemisférica izquierda, ¿no? También la hemorragia, eh, intraveicular bilateral en la parte superior de la flecha, eh, azul. Eh, también vamos a poder ver, ¿no? Los quistes de plexo corideo, que es el 1% de los nacidos, ¿no? Eh, también son, eh, estos hallazgos son aislados, ¿no? Raramente que están asociados a otras patologías del sistema nervioso central. También vamos a ver, eh, una masa quística, ¿no? De paredes finas dentro del plexo anécodicas, ¿no? También vamos a ver los diferentes tamaños y números, eh, un, un usuales, ¿no? De unilaterales. Como en la imagen podemos, eh, observar, en las, eh, en las flechas, eh, rojas, ¿no? Vamos a poder ver, eh, lo que son los quistes, ¿no? En la parte de la derecha también vamos a ver, ¿no? En las flechas rojitas que están señalando en la ecografía. Eso es todo sobre mi tema de lo que es el, eh, de la ecografía transfontanelar. Eh, voy a continuar lo que es con mi revista. Eh, bueno, encontré un, imagina, es un trabajo de tesis de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Con el título de importancia de la ecografía transfontanelar en prematuros con, eh, hemorragia, ¿no? Con hemorragia, eh, intraverticular. Vamos a ver que, bueno, en este trabajo nos, eh, nos quiere decir, ¿no? Que se va a permitir conocer sobre la hemorragia, ¿no? Tanto, eh, tanto intraverticular en neonatos, eh, pretérminos. Bueno, esta enfermedad es considerada, ¿no? En la actualidad como una patología muy, muy escasa, ¿no? En, en nacidos prematuros. Que la existencia, ¿no? De sangrado tanto intraventricular como extraventricular. Y, bueno, también parenquimal, eh, en las, en las arterias del cerebro, ¿no? También vamos a ver que los pacientes con estas, eh, patologías van a presentar síntomas que son muy comunes, ¿no? Como una, eh, hidrocefalia hipóxica cerebral. Y también en este caso vamos a ver, eh, un poco más, más tardío, ¿no? Que provocaría la muerte, ¿no? Que sería, eh, como una causa por múltiples factores, ¿no? Por falta de, bueno, se podría hacer de, eh, por falta de vitamina K, eh, mujeres embarazadas, o también porque sea ingesta de, eh, de anticoagulantes también, ¿no? Entonces, este, aquí vamos a poder ver en la técnica de ecografía transfontanelar, eh, es un excelente método, ¿no? Para nosotros, eh, poder, eh, ver la valoración del tiempo real del flujo sanguíneo cerebral. Y también vamos a poder, eh, detectarnos, eh, ciertos, eh, acúmulos del líquido anormal, lo que hay, ¿no? En la parénquima, eh, cerebral, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en los cuadros, eh, en los cuadros podemos ver aquí, eh, el cuadro de edad gestacional, ¿no? Eh, el rango por edad, vamos a ver que en neonatos prematuros, ¿no? Que presentan signos y síntomas de hemorragia intraventricular en base a un rango de edad gestacional de 25 a, de 27 a 30, eh, tiene un alto porcentaje, que es un 55%, a diferencia, ¿no? De los, eh, otros neonatos que tienen un 20%, ¿no? También vamos a ver, ¿no? El, de la sintomatología, vamos a ver que los pacientes está con un 35%, eh, presentan una hemorragia intraventricular y el 30%, ¿no? Eh, presentan lo que es el hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Ya diferente de la asfixia, que es un 16%. Entonces, eh, en este trabajo vamos a poder, eh, concluir, ¿no? Ciertas, eh, vamos a poder concluirlas, eh, lo que es el, Vamos a ver que en el grupo más afectado, ¿no? Que por esta edad gestacional es de 27, eh, a 30 semanas, ¿no? Que, bueno, en el dicho hospital, ¿no? Eh, la ecografía se pudo observar que la hemorragia intraventricular es más frecuente, ¿no? Bueno, natos, pretérminos, eh, mayormente un 60% en hombres que en mujeres con un 40%, ¿no? Eso es, eh, es toda mi exposición, doctor. Muchas gracias. Ok, bastante técnico es el tema, ¿no? De ecografía transfrontal en el lado, ¿no? Pero la idea, la idea final, a modo de suma, para los compañeros, brevemente, ¿para qué se fue la ecografía transfrontal en el lado? ¿Cuándo pedirlo? ¿Qué contexto? ¿Me escuchaste? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, doctor, yo me disculpe, no. ¿A quién se pide? Así de, o asumo. Bueno, lo que le estoy leyendo, se pide, pues, no a pacientes, eh, bueno, a pacientes menores de 24 semanas, ¿no? Cuando recién su, su, eh, tanto la, en la ecografía, ¿no? ¿Cuánto, eh, su, o sea, su fontanela no esté, eh, aún, eh, cerradas, ¿no? Porque si no se le hace un poco más riesgoso. Y también es para que poder nosotros diagnosticarnos, ¿no? Lo que son las lesiones morfológicas de nuestro paciente. Claro, ¿no? Lo que insisto, lo que insisto indispensable para pedir una ecografía transfrontal es que la fontanela está abierta, pues, ¿no? ¿Qué fontanela? La fontanela brecmática, pues, ¿no? La anterior, ¿no? Esa que se cierra los 18 meses, 12, 18 meses, ¿no? Ustedes, chicos, no vayan a pedir una ecografía transfrontal a un niño de dos años, ¿no? O sea, que ahí sí, el que hace la ecografía, uf, lo va a maldecir, ¿ya? Entonces, tienen, esa ecografía se pide cuando, un poquito fundamental, fontanela abierta, permeable. ¿Ya? Entonces, yo pediría a los, calculando, ¿no? Que cierran ese tiempo, entonces, lo pediría antes, ¿no? Generalmente lo piden para prematuros, ¿no? Prematuros, ¿no? Pacientes que están en la UCI, ¿no? La idea es que, evaluar, ¿no? Evaluar, como ha dicho bien yo con mañana, el sistema ventricular. Veo, en verdad veo todo el encéfalo, ¿no? Veo si hay sangrado, ¿no? Buscar eso, ¿no? Buscar hemorragias intraventriculares, ¿no? Sangrado. Para eso lo piden, ¿no? Son pacientes periáticos, neonatos, que están en las UCI, ¿no? Ustedes saben que los prematuros tienen riesgo de hemorragia intraventricular elevada, Por ende, ellos son el grupo principal a quien se le pide, pues, ¿no? Pero yo no voy a pedir una ecografía transfrontalada de un paciente periático, ¿no? De cinco años. Ni se me ocurra, por un lado, pedir eso, ¿no? Entonces, es un método de estudio reservado para ese tipo de pacientes, ¿no? Y un contexto clínico, un escenario clínico determinado, pues, específico, ¿no? Muy específico, diría yo. He hecho bastante bien su homenaje, una exposición bastante... Es bastante técnica, lo he entendido bastante bien, ¿no? Muchos cortes, varios cortes que tenemos que hacer, ¿no? La zona, cómo hacerlo, ¿no? Es importante esa parte, ¿no? Esa parte es la parte técnica, pero la idea es... Tienen que saber a quién le pido, por qué le pido, qué busco cuando le pido, eso, ¿no? Ok, eh... Una consulta, ¿les han mandado caso clínico? Doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Pero no me los ha enviado. Uy, recién el... Pero ahorita le envió. Ahorita le pasó. ¿De qué tema es? El envío, doctor, no sé si le habrá llegado. ¿Los han enviado por WhatsApp? Sí, doctor, ahorita está cargando. Ahí está. Le digo. Del sistema ocio, doctor. Ya. Justo hemos visto esto esta semana. A ver, vamos a... A ver, voy a abrir WhatsApp para cargar el caso, ¿eh? Imagino que han tenido tiempo a leer ustedes. Están unos duchos, ¿ya? Cada semana hay nota de caso clínico, ¿ya? Esta semana tiene una nota. Siguiente se llama nota y las promediamos. A ver, estoy bajándolo ahorita, lo proyecto. A ver, estoy bajándolo ahorita, lo proyecto. ¿Han leído el caso, chicos? Chicos, ¿han leído el caso? Sí, doctor, les he dado, para que lo puedan leer. Pero este caso no tiene muchos datos, ¿eh? Voy a comenzar. Voy a... A ver, un niño de un año y seis meses, sin ser hijo de padres no consanguíneos, dice. Sin antecedentes perinatales o patológicos de importancia, sin historial traumatismos o fracturas. Se cree este paciente, que es un infante, consulta por presentar problemas en la marcha y el apoyo sobre el pie izquierdo. El exceso físico presenta leve inflamación y dolor a la palpación del tobillo izquierdo. Sin limitaciones a la flexión, extensión ni infiltración de tejidos o blandos. Bueno, chicos, opinen, ¿ya? Opinen antes de... Antes de llamar. Muy escuetarista la clínica, pero bueno. A ver. Ya, ¿quién comienza? ¿Voluntarios? Bueno, no hay algo que te llamar. A ver, ¿cómo te pedías? Manco. A ver, Manco. Por lo que menciona, que tiene problemas en la marcha y en el apoyo sobre el pie izquierdo y además inflamación y dolor a la palpación, quizá podría tratarse de una infección, ¿no? En esa parte de la pierna izquierda. Aunque no menciona que hay infiltración de tejidos blandos, ¿no? Ni traumas anteriores. Así que por eso se descartaría y podríamos pensar quizá una deformación, ya que tampoco dice que haya historia de fracturas. No hay antecedentes importancias. Dice que tiene inflamación leve y dolor a la palpación en el tobillo, ¿no? Tobillo. Cuando te dicen la palabra tobillo, ¿qué estructuras están implicadas en el tobillo? O sea, ¿qué huesos, no? Mejor dicho. Los maliolos. Los maliolos. Ya, el mandulo tibial y el mandulo peroneo. Bueno, ¿qué más? El peroneo, la tibia y el estragalo. Muy bien, ¿no? La mortaja. La mortaja estragalina, es decir, la zona superior, ¿no? Ese es el tobillo, ¿no? Sobre todo el tobillo es, miren chicos, la superficie distal de la tibia y la mortaja o el domo estragalina. Esos son el tobillo. El peroneo también, pero es un lugar más accesorio. O sea, tiene dolor de inflamación en esa zona. Este paciente, que es un infante, ¿no? No tiene nada más. No tiene ni fiebre, no tiene ni otra cosa más que eso. Y obviamente por eso tiene una dificultad en la marcha y el apoyo del pie izquierdo, ¿no? Pero no tiene limitaciones, dice, ni para flexionar ni para extender. O sea, solamente dolor de inflamación. ¿Quién puede empezar ahí? A ver, ¿quién? Aparte de manco. ¿Quién va a manco? ¿Alguien más, a ver? ¿Alguien más? Bueno, chicos, lo voy a llamar adentro. Me da rojo. Hematológico. Hematológico. ¿Cómo te apellas? Lazo. Lazo. Hematológico. ¿Cómo qué? ¿Aptitis? Autritis. ¿Aptitis reumatoide juvenil? Bueno, sí, dentro de los... Ahora que estamos haciendo reumatología nos comentaba que puede comenzar y usualmente es en las extremidades. Una reumatología juvenil sería, en ese caso, ¿no? Pero generalmente es bilateral la artritis reumatología, ¿no? Este es en un solo lado, ¿no? Recuerden que las artritis reumatológicas son... Son enfermedades, ¿no? Vilarrales. Generalmente, ¿no? Es raro que sea una... Esta es una monoatritis, ¿no? O sea, una articulación. Un poco complicado, ¿no? A ver, otro. ¿Qué más, chicos? Vamos, vamos, chicos. A ver, León Caico. A ver, ¿qué dice León Caico? Ya, doctor, se me escuchan, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas? Sí, doctor. Me llama la atención en este caso que, por ejemplo, el paciente no tiene traumas o fracturas, ¿no? Y no tiene antecedentes de relevancia tampoco. Y yo pensaría, doctor, probablemente en una malformación ósea, ¿no? Malformación ósea, ¿cómo, cuál? Una displasia, podría ser otro, una displasia ósea, ¿no? Displasia de tobillo, claro, ¿no? Normalmente hay displasia caera, ¿no? Es un poco raro, pero podría ser otro, ¿no? A ver, ¿qué dice López Bárbaras? ¿Han tenido tiempo? ¿Han tenido tiempo, chico, para la avisada? Sí, doctor. Bueno, dice que no tiene historias de haber sufrido algún trauma o alguna fractura, pero como es un niño, no menciona que no hay, bueno, hasta el momento no se nos muestra ninguna imagen radiográfica. Entonces, como es un niño y ya está recientemente, bueno, a esa edad ya tendría que comenzar a caminar, entonces yo podría sospechar de algún golpe, porque también se presenta una leve inflamación. Entonces, quizás un golpe más, no notoriamente externo, sino con algún trauma interno, ya. Claro, aquí lo que llama la atención es que es una sola articulación, eso es importante, ¿ya? Cuando se afecta a una sola articulación, aparentemente, porque hablan de tobillo, entonces yo ya tengo que pensar en otras cosas, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Puedes hacer un esguince también, doctor? Un esguince. Es que el problema del esguince es que no define el taumatismo, ¿no? Aquí dice que no, sin historia de taumatismo, es verdad, pero es así. Aquí dice en Jara. Santa Esteban. ¿Ve está? ¿No está? Bueno. ¿Tú crees de su nota? ¿De? Caso clínico. Jauregui. Jauregui. Jauregui, doctor. Jauregui. Sí, también estaba revisando y también estoy de acuerdo con lo que mencionaban mis compañeros, ¿no? Revisando por la historia y los datos que se muestran hasta esta primera diapositiva, pues podríamos ver que es un síndrome doloroso, ¿no? Y también, como ya lo mencionó también usted, ¿no? También sería, en este caso, podría ser de repente un síndrome articular de monartritis, ¿no? En este caso, en la teoría izquierda. Claro, eso es lo que hemos dicho, pero te estamos preguntando, ¿no? Este es un paciente que tiene la afectación de una sola articulación. ¿Un paciente periódico pensaría en...? Creo que lo que están diciendo mis compañeros también, o sea, lo que están hablando, que de repente han tenido alguna caída, porque ya son seis meses, bueno, tampoco nos dicen si ya camino, ¿no? Pero ya, no, sino si dicen, pero menos a la marcha, sí. Creo que no me han entendido la pregunta que les he dicho. Este es un paciente que tiene afectación de una sola articulación. Una sola. No tiene ningún antecedente. ¿En qué podría pensar yo si tiene inflamación y dolor en esa zona? ¿A causa de qué podría ser? Más allá del reumatológico, que no me parece, porque reumatológico realmente es bilateral. Entonces estoy diciendo que una monartritis, ¿qué lo causa? ¿Qué causa, Soria? Eso lo estoy preguntando. ¿Qué dice...? ¿Cómo? ¿Infección podría ser? Hay un montón de casos. Claro, claro, te dice sí un montón, pero dime una. ¿Infección está bien? Claro, es una infección. Yo pensaría con primera opción. Una infección articular, ¿no? En este caso una artritis séptica. Lo pensaría, es un paciente pediátrico. Podría pensar en una osteomelitis también. Podría pensar en una artritis reactiva. Es muy frecuente en pacientes pediátricos. Estos pacientes pediátricos hacen una gastroenteritis, hacen una faringitis y hacen una... De pasada, o sea, se inflama a otra región y eso se llama artritis séptica. Perdón, aséptica. Aséptica porque hay una inflamación pero no hay cármenes. Entonces eso es mucho más frecuente que la artritis reumatoide o eso. Muchísimo más frecuente. Y solamente afecta a una articulación. Cuando ustedes ven una afectación, una sola articulación afectada, tienen que pensar en dos cosas. O es una infección o es una artritis reactiva o aséptica. Se dice reactiva porque es reactivo, ¿no? Porque, como les dije, el paciente hace una jeca, luego le tienen un dolor articulado. Hace una faringitis, tiene un dolor articulado. Eso es bien garantirístico. Y es muy diferente al adulto del paciente pediátrico. Entonces, yo me entiendo idea por eso. No, no tiene ningún antecedente. Un paciente, un infante. Entonces, yo pensaría que acá hay un problema. O es inflamatorio, ¿no? Infeccioso. Tumoral podría ser, pero un poco más alejado. Porque me está hablando de una articulación del tobillo. A menos que sea solamente que este dato no sea un dato adecuado. O sea, o la parte distal de la pierna o el pie, ¿no? O sea, ¿me entienden, no? O sea, podría ser un tumor, sí, pues más alejado. Como otra es la posibilidad de dejo. Entonces, una inflamación, infección, artritis, ¿no? Osteomelitis, artritis séptica. Segunda opción, una artritis aséptica o reactiva. ¿Cuánto se traduce una tumoración? ¿Ya? Por lo que les he dicho. Ahorita cuesta que no hay ni un tejido blando afectado. Vamos con las imágenes. Voy a poner zoom. Miren aquí. Miren este tobillo. Y miren este tobillo. Miren aquí. Y miren aquí. Aquí se ve, muchachos, pero. Miren esta zona. Y miren esta zona. A ver, ¿quién me dice qué cosa hay? Aquí se ve bastante bien. Vamos, chicos, a ver. Doctor, hay como una pérdida de la morfología. ¿Una? Pérdida de la morfología, o sea, no. ¿Qué te parece que en vez de pérdida decimos alternación de la morfología? ¿Te parece? Ya. Ya, entonces hay una alteración de la morfología de quién. Muy bien. ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo te apellidas, Antón? Méndez Sánchez, de las epífisis laterales. ¿Laterales? De los extremos tanto distal como proximal, doctor, de la tibia. ¿Cómo distal de la tibia? O sea, aquí, ¿no? Esta. ¿Y quién más? Solo aquí, ¿eh? En la parte proximal también se vio, doctor. ¿Cuándo usted mostró? Esto. Ajá, también hay una pérdida de la morfología. Muy bien. Bueno, alteración. La morfología de él. ¿Qué sé? El lunes vimos la parte de anatomía. ¿Qué parte anatómica es esta? Son los epífisis. Muy bien. Solamente epífisis. Recuerda, no sería, ¿no? Capificio de crecimiento, lo que está encima de epífisis. Lo que está inmediatamente por debajo, metáfisis. Y esto es la diáfisis. Sería solamente epificiario o metaepificiario. Metáfisis, epífisis. ¿Qué dicen? ¿Es una lesión epificiaria o metaepificiario? Metaepificiario, doctor. Muy bien. Tú le mentes, ¿no? Manco. Manco, perdón. Muy bien, manco. ¿Quién habló su momento? ¿Más apellida? Yo, doctor Méndez. ¿Y su compañero de qué habló? Lozano, doctor. Muy bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces, es una lesión meta, meta es esto, epificiario, distal y proximal de la tibia. En la imagen sagital. ¿Qué dicen de la estragalos? ¿La estragalos está bien o está comprometido también? La estragalos es esta. Miren aquí. Y miren aquí. ¿Qué dicen? También está comprometido, doctor. ¿Qué dicen de la estragalos? Muy bien. Se ve irregular, ¿no? No se ve muy bien. Miren aquí cómo se ve bien. Aquí apenas se lo veo. Esto es un... Interesante esto de aquí, ¿eh? Miren. Miren aquí. Miren. Entonces, también hay un compromiso de la superficie del estragalos. Ahora, creo que me diga algo más. Las partes blandas, ¿cómo están? ¿Normales o están tomofactas? En el pie izquierdo están tomofactas. Muy bien. Es decir, ustedes la comparan con esto y esto está más. Tú me pacto. Muy bien. Muy bien. ¿Y acá en la pauta proximal también o no? Aparentemente sí. No está del mismo tamaño. Claro. Muy bien. Exacto. Van bastante bien. Bastante bien. Entonces, en estas imágenes de varios X he visto lesiones metaepificiarias. Tanto proximal como distal en la tibia. Asimismo, compromiso de la superficie articular del estragalos, es decir, del domus estragalino, la parte dorsal. Tampo. Asociado a tumefacción de las partes blandas, circundantes. ¿Ok? El peroné se muera bien, ¿no? El resto de sus grasos del pie están bien. Entonces, hasta ahí vamos. Estas son imágenes de... ¿Qué es esto? Una tomografía, doctor Muy bien, son tomografías ¿Qué me querías decir? ¿Qué hay acá? Vamos, chicos, vamos Tiene su nota mente, tiene su nota manco ¿Hay zonas de desificación? Primero, como mencionan ¿Esta estructura ósea es igual que esta? No, doctor ¿Qué hay? ¿Cómo se llama esto? La izquierda es irregular Hay una alteración de la morfología De la tibia izquierda, ¿no? Sí ¿Caracterizado por contornos regulares o irregulares? Irregulares ¿Cómo está el hueso? ¿Está íntegro o está fragmentado? Fragmentado Las partes blandas adyacentes ¿Están tumefactas o están normales? Sí, también están tumefactas Miren aquí, chicos, miren Esta es una colección líquida Acá Esto, acá debería haber grasa nada más Grasita, ¿sí? ¿Están? Miren este receso Miren este receso Miren este receso es ocupado por líquido Miren Esta es la tibia La parte distal Miren cómo está Está irregular Fragmentado Con tumefacción de partes blandas Me está confirmando los hallazgos que estoy viendo en el rayo CX Ustedes recordarán Como bien dije el lunes en la clase La tomografía me permite a mí evaluar de forma óptima La cortical ósea y la mebulada ¿Ven? Esto veo aquí de forma clarísima la cortical Que está irregular totalmente Y aquí está fragmentado Ese es el plus de tomografía Ver cortical Muy bien mover la cortical Entonces aquí con esta tomografía Estamos confirmando los hallazgos de rayos X Este es un corte más caudal O sea, es decir, más abajo Donde ya veo Estas 12 sub 3 Algo similar, ¿no? Estoy viendo igual la alteración de la morfología ¿No? Otra opracción de partes blandas ¿No? ¿Ven? Miren El peroné está conservado El peroné siempre se ha conservado Bueno Acá se ve un poquito difuminado Es decir, irregular Pero Mínimamente Aquí chicos A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me dice? Doctor Este hay Se nota más evidente La fragmentación del hueso Y se ha hecho como Bueno Entre otras palabras Como lo diría Que se ha Este Se ha este Esparcido por Por la imagen Exacto Muy bien ¿Cómo te pedías? López Vargas Muy bien López Exacto Doctor Sí Te escucho Doctor ¿No te puedo dar una observación Doctor Respecto a esta tomografía? Bueno En la imagen En este caso Derecho Lo que usted está indicando Con el puntero Se ven zonas Hiperdensas ¿No? Estas zonas son Como ya estaban comentando Zonas en el cual Hay un sobrecrecimiento De hueso ¿No? Hay una concentración Se puede decir Por calcio ¿No? Esto está generando Esta imagen Hiperdensa ¿No? Zona calcánea Más Más que Más que Generando Como dijo Tu compañera Hace un momento Impresiona más El hueso Que está fragmentado Si tú ves aquí En imágenes proximales Mira El hueso Ya está Fragmentado Aquí Si Pero Si tú ves En una parte Más distal Ya se ven Los fragmentitos Como dispersos Más que Se haya formado Un hueso Nuevo Parece Es el mismo Hueso Que se ha fragmentado Por un proceso Inflamatorio Infeccioso En esa zona ¿No? Si Otra Ya A ver Tomografía En sagital Doctor Pero ¿Saben qué Chico? Si Dime Ah no Querías Quería hacer una Cotación De la imagen Que estaba mostrando Ya ¿Cuál? Esta La imagen De Doctor Ya A ver Pero Este Este ya es otro Miembro ¿No? Doctor Este es el derecho ¿Perdón? Este es el derecho No Ese es este Según dice Este es el Más en sagital La pierna izquierda Pero acá está la D de derecho No Que son cuatro Es la Es la Es la Enumeración De las Imágenes Doctor A, B, C, D Ya Pensé que De derecho Ya ¿Qué más? A ver ¿Qué ven? Una imagen sagital De la pierna izquierda No se puede ver El compromiso En la pibis Estibial proximal Y también se puede El compromiso En los huesos Del pie Ya También Hay ciertas Zonas Se ven ciertas Calcificaciones Me parece Ya Ahí sí Parece más Calcificaciones Doctor Bien Sí, sí Te escuchamos Bueno Esa Esa imagen Doctor ¿Pertenece a una resonancia Doctor O una tomografía Doctor? No, esta es una tomografía Esta es una tomografía Sí Ya Bueno Doctor Pensé que era una resonancia Doctor La forma como presentaba Pensé que era una tomografía Perdón Una resonancia Bueno En este caso Es una tomografía ¿No? Y Bueno Esta tomografía En realidad Nos demuestra Que en realidad Hay un compromiso Zona Epífisis Metatarsia No Perdón Este Zona Epificial Tanto proximal Como distal ¿No? Y a la vez Zona de Zona de Zona de Epífisis Se me fue el nombre Doctor Bueno Me está Zona epífisis Metatarsia Y no compromiso En este caso En la zona proximal Pero en la zona Más distal Es más compromiso De epífisis ¿No? Ya Y en La zona De epífisis Metatarsia En la zona En la zona proximal Se observa Pequeñas Osificaciones Se puede decir O tal Porque Se observan Zonas Más Hiperdensas ¿No? O un montículo Algo así Como te comento Ya Eso pertenece A uno A una Una destrucción A un Pósito ¿No? Que se genera En este pacientito Ya Tobillo Miren como está La zona Vistar De la izquierda Irregulada Aquí se ve Bastante claro ¿No? Proximal Aquí se ve Incluso Mucho más claro Se ve De la izquierda Más claro Aquí Doctor Una imagen Antes de eso Este La radiología Doctor ¿Eso? Sí Sí Eso Doctor En esa zona Tanto La tibia La tibia Me parece Está Más Más por debajo Que el Otro hueso Doctor ¿El TN? Ajá Este es Astagalo Ajá El es ¿Tiene su inserción Posterior Me parece Doctor O estoy equivocado No Es una vista Frontal Aquí ves Derecho Izquierdo No ves Posterior Ah ya Gracias Gracias ¿Quién ¿Quién presentó Este caso Ustedes? No doctor Este caso No nos tocó A nosotros Este fue Del grupo Anterior Doctor Del grupo Tres Nosotros somos El grupo Cuatro Nos va a tocar Esta semana La recién Ya Ya Chicos Doctor También me parece Que En la radiografía Y en la tomografía Se observa Que Este La tibia Está Como que Se ha Incorvado Exacto Muy bien Acá Acá se ve Claro Ahí Muy bien Buena observación Un curvado O angulado Hacia anterior Ya chicos Entonces ¿Cuál sería El diagnóstico De esto? ¿Qué estarían Pensando? Doctor Yo pensaría En un Condroma Porque no Porque No hay Este Aunque Aunque sea Fraccionado El hueso No se ve Como si hubiera Resorción ósea ¿No? ¿En qué? ¿En un condroma? Sí Aunque 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 no esté En un solo sitio No esté en dos Que ya sería raro Exacto Sería raro Pues esto Esto y esto Es Buenísimo O sea Eso En las zonas Esbiciarias ¿No? Que sea un tumor Es bien raro Y más En las dos Súper raro ¿Qué otra opción Tienen? Ya les he dicho ¿No? Piensen en infecciones Nunca deben Descautarlo Doctor ¿Pero alguna infección Podría Tener esos cambios abruptos En un Paciente pediátrico? Claro La osteomelitis La osteomelitis Afecta Un paciente pediátrico Con las epífisis Doctor Pero El paciente No presentó Clínica De infección Y en los antecedentes Tampoco mencionaban Que haya tenido Alguna otra infección En otra parte Claro ¿Ustedes recuerdan chicos? Un paciente pediátrico La clínica es Un paciente pediátrico Y un paciente La clínica es atípica Lo que ustedes hacen Por ejemplo Lo que ustedes hacen Fiebre Y focalización El niño no lo hace Lo hace de forma diseminada ¿No? Si ustedes hacen Una faringitis Se curan Y ya pasó todo El niño hace una faringitis Y puede ser Que haga Que haga una artritis En alguna parte del cuerpo Generalmente rodilla O caer Y eso se Se llama artritis reactiva ¿No? El niño no siempre Hace fiebre Cuando una infección Muchas veces Pero a veces no O sea De forma típica Ahora Cuando yo pienso En una lesión En un hueso largo En dos zonas distantes Pensar en tumor Es bastante raro ¿No? Es muy complicado ¿No? ¿Qué debo pensar Yo en infecciones? ¿Qué infección Es frecuente En el paciente pediático La osteomelitis Muy frecuente Es una infección Bastante frecuente O sea Yo viendo esas imágenes Pensaría En una osteomelitis Como primera posibilidad ¿No? Es decir En una infección Pero alguien me puede decir ¿El paciente no tiene fiebre? Sí pues No tiene fiebre Hay osteomelitis Que pasan así ¿No? ¿Puede causar dolor? Sí Causar dolor Pero ese paciente Tiene dolor leve ¿No? Y solamente En el tobillo Arriba no tiene Y a pesar de que Tiene sal lesión Pero sí hay Tumofacción De partes blandas ¿No? Nosotros hablamos El lunes De tumores Y les mencionaba Que los tumores De epífisis Son poco frecuentes ¿No? Son raros Los tumores de epífisis Un tumor de epífisis De un niño Es un cunogloblastoma Que es un tumor Cartelaginoso De por sí es raro Pero que sean dos O sea En sus dos epífisis Pensar en un tumor Es extremadamente raro ¿No? Sería O sea Yo nunca En la medicina Uno nunca piensa Lo raro ¿No? Uno piensa lo común O lo más frecuente Porque si yo pensara En los válagos Nunca Nunca saldría En el diagnóstico Yo tengo que pensar En algo común ¿No? Acá hay zonas Zonas afectadas En las epífisis ¿No? Las epífisis Como les he dicho Son ¿Cómo llega una lesión En la epífisis? Por la sangre Pues ¿Quién puede llegar Por la sangre? Las infecciones Los tumores metastásicos ¿No? Los tumores metastásicos Ahora pensar En una metástasis En este niño Podría ser ¿No? Podría ser Un poco más raro ¿No? Yo pensaría En una infección Como primera posibilidad Y ustedes Tienen que pensar así Chicos ¿No? O sea La idea es esta Tengo una lesión Múltiple En un mismo pie ¿Ustedes saben Que es raro Un tumor así? O sea No Es una infección Nuestra medicina Por ejemplo Para nosotros Siempre nos complica Siempre Siempre Porque nunca Podemos diferenciar O descartar Definitivamente De una De otro tipo De lesiones Nos ayudamos mucho Con el Con el BCG PCR Hemograma ¿No? La clínica ¿No? Fiebre Y todo eso Pero en este caso No hay mucho dato No hay mucho dato No tiene No dice más ¿No? Pero yo sé también Que es un paciente De un año y seis meses Un niño Infante Entonces en este caso No hay mucho dato ¿No? Como les digo El paciente Pediático Mientras más chico Y más adulto O sea Son Los pacientes Pero son atípicos Yo pensaría en eso Chicos Una infección ¿Ya? Entonces Dense cuenta Cómo va la lógica La lógica No La lógica De tumor Versus infección ¿Ya? Un tumor Ustedes cuando La persona va el lunes El tumor Siempre Obedece A localizaciones ¿Ya? En un mismo hueso ¿Pueden haber dos tumores? Rarísimo Excepto la metástasis Excepto la metástasis Y la displaces Que no son tumores Son pseudotumores Pero En este caso Más frecuente que ellos Es una infección ¿No? Y en la cabeza Un osteomelitis Plantaría aquí Preguntas chicos Preguntas ¿No tienen el diagnóstico así? Chicos Chicos ¿Me escuchan? Doctor ¿Cómo se llama? El caso completo Estaba aparte Y mencionaba Que era una enfermedad rara Decía Displasia Epificiaria Hemimélica Una enfermedad Tregura Sí La displasia Es mucho más rara Fue como les dije Hace un momento O sea Cuando afecten Cuando afecten Así Huesos Distantes Piensen en primero Infecciones ¿Ya? Lo primero que quieren empezar Es infección Osteomelitis Nunca O sea Aquí Siempre Empezan Osteomelitis Antes Que cualquier otra cosa Segundo Un tumor Raro Y la displasia Como les dije Hace un momento Mucho más raro ¿No? Y ese tipo De displasia ¿No? De trevo Es mucho más raro Que todo esto ¿No? Ahora Yo no les digo Que no O sea Si se dan cuenta Ustedes Si ustedes ponían aquí Un osteomelitis Todos Les iban a decir Que sí Que sí Que sí Porque su lógica Es esa ¿No? Un diagnóstico Puede tener Varias posibilidades Una misma imagen Pueden ser Varias cosas Siempre Siempre recuerden Lo más frecuente Lo más común Lo más raro Ténganlo a un costado Pero al final Siempre ¿Está bien? Está bien Puede ser una displasia Como la de Es extremadamente raro Pero bueno Como dice ¿Está bien chicos? Está bien Que hayan participado Los que han participado Los que no La próxima participa Cuando se nota Baja ¿Ya? Nos estamos quedando Aquí chicos ¿Ya? La siguiente La siguiente Cuatro Cuatro Sponers ¿Ya? ¿Cuatro compañeros Van a Sponers? Sí Ya